Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos esta noche a Relatos del Lado Oscuro. Vamos a estar platicando historias del Día de Muertos. En México esta es una tradición muy importante. Es algo que se ha practicado durante mucho tiempo y que además varía de lugar en lugar. Dentro de la República Mexicana hay diferentes tradiciones acerca de cómo montarlo, de cómo celebrarlo. Vamos, hay todo un universo de cosas bien interesantes, pero la idea central es que las personas que han muerto regresan a visitar a las personas que siguen vivas. Esencialmente esa es la idea de la celebración del Día de Muertos. Y dado que las personas que regresan eran personas queridas, se les recibe con fiesta. Se les ponen todo tipo de cosas. La comida que les gustaba en vida. Moles, guisados, arroz, lo que les gustara en vida. Y se coloca. También se les pone la bebida que les era más grata, lo que les gustaba tomar. Y si fumaban algo. Se trata de conseguir la cajetilla de cigarrillos de la marca que esa persona fumaba. Todo esto, junto con algunas fotografías de las personas que se están recibiendo, son colocadas en algo que se conoce como la ofrenda de muertos. La ofrenda de muertos es esencialmente un arreglo en forma de escalera. En donde se colocan las diferentes cosas. Fruta, dulces, se coloca comida. Y por supuesto, algo que no puede faltar son las veladoras. ¿Qué significan luz para el camino de las personas que regresan? La flor de Cempasúchil. Avisando que ahí es donde los esperan. Y que en ese lugar están destinadas cosas para ellos. Y también, el pétalo de la flor de Cempasúchil, que se deshoja, es colocado desde la calle. Desde la banqueta, el arroyo vehicular, etc. Se coloca un camino para que sepan las personas que regresan. Los muertos que regresan. Que sepan cómo llegar hacia las cosas que les han preparado para ellos. De tal forma que no se pierdan. Y no deambulen donde no deben de estar. Porque está muy claro que este es el reino de los vivos. Pero, una vez al año, se les recibe y se les celebra. En muchas ocasiones, también, se incluye pan de muerto. Esta es una situación especial. El pan de muerto se prepara en esta época del año. Y es básicamente esto. Este es un pan de muerto tradicional al que también se le llama hojaldra. Esencialmente, si usted lo ve, es un pan extraño. Lo que representa es una tumba con la cabeza y los huesos de un muerto. Pero es muy sabroso. Es un pan muy dulce, muy rico. Y se prepara en las versiones que usted no se imagine. Algunos rellenos, rellenos de chocolate, cubiertos de chocolate, con ajonjolí, con azúcar, con muchas cosas. Es una tradición muy rica. Al pan se le pone una poca de naranja. Para que tome un sabor especial. O vainilla, o muchas cosas. Cada lugar tiene una tradición diferente. Por supuesto, hay personas que ponen una ornamenta de día de muertos. Pero que no creen que vayan a venir los muertos. Simplemente es una tradición, un ornamento. Se recuerda a las personas que se fueron. En muchas casas, en muchos hogares, se colocan fotografías, algunos adornos. Básicamente por el recuerdo de quienes se fueron. Y también hay fechas. Déjeme decirle que no solamente es el propio 2 de noviembre. Sino que desde el 28 de octubre se comienza a celebrar con la llegada de aquellos que murieron por manos de otros. Aquellos que fueron asesinados, que murieron en accidentes. Después vienen los ahogados, los niños. Cada uno en diferente día. Hasta que finalmente todos se reúnen el 2 de noviembre. En algunas zonas de México, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, la tradición sigue muy viva. Y las personas destinan cantidades importantes de dinero para preparar una buena ofrenda. Y quiere que le diga algo más curioso. En muchos lugares, pasado el día, no se come lo que se haya puesto. Puesto que la tradición indica que es para los muertos. Y por lo tanto, lo que se haya colocado ahí, no se comerá. En otros lugares, sí. En otros lugares, el 2 de noviembre, exactamente el día, es cuando se colocan los platos. Y a eso de las 3 de la tarde, se consume en una especie de fiesta en la que se tiene la idea de que están aquí las personas que ya se fueron. Podríamos hacer todo un programa analizando la tradición, pero creo que eso hay muchos expertos, historiadores, antropólogos, quienes pueden hablar mucho más del tema. Yo solamente le doy una idea general, porque sé que muchas personas que siguen este canal, no están en México, y no conocen aquello. Y estoy seguro de que jamás se han comido un pan de muerto. La idea en sí misma no es tan atractiva, puesto que al verlo, se observan los huesitos, la cabecita saliendo de un montón de tierra que es la tumba. Pero una vez que le agarra uno gusto a esto, es muy sabroso. Ahora, alrededor del tema del día de muertos, siempre hay historias. Algunas parecerían ser leyendas, pero otras son bastante cercanas y son platicadas por personas que vivieron la experiencia. Dejando de lado la tradición, las costumbres y aquellas ideas acerca de si vienen o no vienen. En el ámbito de lo paranormal, una celebración de esta naturaleza es algo bastante significativo. Y si somos fieles a la creencia en la supervivencia espiritual y en todo lo que esto implica, El hecho de estar llamando, de estar abriendo una puerta, de estar pidiendo que vengan, puede también tener consecuencias. Por eso las personas toman ciertas precauciones. Por ejemplo, no se pone un altar de muertos u ofrenda de muertos para alguien que acaba de morir. La tradición marca que debe de pasar un año. Si alguien falleció en el 2023, no se le puede poner la ofrenda en el 2023, puesto que lo hacemos que se quede aquí y que ya no siga su camino. También hay lugares marcados en los que no se debe de poner una ofrenda. Lugares en los que hay actividad paranormal constante. Lugares en los que ha habido situaciones dramáticas, intensas. Crímenes, muerte, todo esto no debe de hacerse. Puesto que al abrir la puerta, lo más probable es que lo primero que entre no sean esas personas queridas que se están esperando, sino algo más. Le invito a que me acompañe esta noche. Vamos a platicar historias de Día de Muertos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjenme que lo lleve a un lugar muy bonito de Veracruz, México. Es Tlapacoyan. Son muchos lugares que están en aquella zona. Es caliente, húmedo, luego sigue la montaña, vegetación por todas partes. Hay arroyos. Y en aquellos arroyos todavía se pesca y cosas así muy bonitas. Bricio nos platica una historia de por allá. En los años 50s había uno de esos sujetos clásicos. Fiestero. Bueno para el baile. Bueno para el coqueteo con las muchachas y para la copa con los amigos. También muy, muy puesto. Para cuestiones como las apuestas, los gallos. Las corridas de toro. Todas aquellas cosas. Era bueno para eso. Para otras cosas quizá no era tan bueno. Pero el asunto está en que vivía con sus padres. En una de esas clásicas casas de aquella región. En esa zona. Tlapacoyan. Toda esta zona de Martínez de la Torre. Hay muchas casas que son esencialmente casas de madera. Y esto se debe a que cuando hace calor, hace mucho calor. Y a veces llueve muchísimo. Y hace muchísimo calor. Por lo tanto muchas de estas casas son casas de tabla. Con un techo de lámina. Muy sencillas. No se necesita más. Este hombre vivía en una de esas casas. En medio de un platanar. Del lado izquierdo había un arroyo muy bonito. Muy fresco. El padre siempre le decía a mi hijo. Pórtese bien, mi hijo. Ya deje esa vida, mi hijo. Ya consígase usted una mujercita que lo quiere. Que lo cuide. Ya, mi hijo. Párele a las parrandas. Pero nunca hizo caso. Cada año la mamá. Solía poner una ofrenda para las personas que ya habían muerto. Los tíos. Los abuelos. Los conocidos. Era algo muy socorrido. Y solía poner muchos platos. Con mucha comida que iban con todo el cariño. Desde guisos de mariscos. Cosas con mole. Salsas. Arroces. En una enorme ofrenda de muertos. Con muchas cosas muy bien puesta. Con aguardiente. Y con otras cosas de esas muy sabrosas que hay por allá. El problema es que. En cuanto pasaba el día. Caía como si fuera una parvada de buitres. Es toda la parentela a comerse aquello. Y es que allá. Al parecer no les preocupaba que la ofrenda. Fuera para los muertos. Les daba lo mismo y llegaban a comerse todo. Cuando fallece la mamá. Al poco tiempo fallece el papá. Y el querido baquetón aquel. Sigue con la vida loca. Es un hombre feliz. A veces va y trabaja un rato por allá. Cortando cosas. Ayudando acá y allá. Descargando un camión. Y acto seguido. Se cambia. Se baña. Se perfuma. Y se va al baile. Y así de fiesta. Este tipo ni siquiera se dio cuenta que llegaba el día de muertos. El día anterior. Se fue de fiesta. Como siempre se puso su sombrero. Se vistió guapo. Y se fue de fiesta. Cuando regresó en la noche. Lo primero que se acordó fue que la mamá siempre ponía una enorme ofrenda. Llena de cosas formidables. Y por supuesto que lo primero que pensó fue. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Sé aquí. Los únicos que vienen a comerse esto son mis parientes. No les voy a poner nada. Les voy a jugar una broma. Y en su turbia cabeza pensó. En hacerles un chascarrillo. Para que cuando al día siguiente llegaran todos jocosos a devorar aquello. Se lo encontraran ahí. Y así es que salió el potrero que estaba por ahí cerca. Y recogió majada seca de alguna vaca o de algún animal que puso en unos platos ordenaditos. Y después de hacer esto se volvió a ir de fiesta. Se puso guapo y se volvió a ir de fiesta. Y es así como aquella noche. La mera noche del día de los muertos. Este hombre regresó de la fiesta. Por alguna razón se había acabado temprano. Y es que también se dice que las fiestas no deben hacerse ese día. Y seguro la cortaron antes. Y ahí viene muy enojado caminando por el sendero que entra por el platanar junto al arroyo aquel bonito que se escucha en la noche. Y conforme va caminando, observa algo extraño. Y es que el interior de su casa está iluminado. Pero ahí ya no vive nadie más que él. ¿Quién encendió el quinqué? En aquel entonces se usaba un quinqué. Todavía no había energía eléctrica. Así es que sin pensarlo dos veces lleva la mano al machete. Desenfunde y se apresta a darle un tajo al que se haya metido. Se acerca sigilosamente. Y alcanza a ver por las rendijas entre tabla y tabla. Cómo hay luz adentro. Pero al mismo tiempo alcanza a escuchar una voz que habla. Es una voz que le es familiar. Se detiene un momento. Acerca un poco más la oreja para escuchar bien. Y distingue que es la voz de un hombre que le suena muy familiar. Se parece tanto a la voz de su padre. Y lo que está diciendo lo alarma. Porque aquella voz tan familiar. Está diciendo. Ay mi muchacho. Ahora si se nos perdió el muchacho. Y tu mujer que tanto le rezas. Y tu compadre que tanto lo andas cuidando. Y mira nada más como nos recibe. Con pura caca de vaca. Este hombre se pone tan nervioso. Que no cree que sea eso. Así es que vuelve a tomar el machete. Se acerca a la puerta. Y justo cuando abre. Todo es oscuridad. Y un viento helado. Lo rodea y se va. Se apresura a encender el quinqué. La lámpara de petróleo. Y observa que ahí están los platos aquellos como movidos. El suelo perfectamente barrido. Era un suelo de tierra. Todo barrido. Espantado. No puede creer lo que está pasando. Pero está seguro de haber escuchado aquellas voces que les son familiares. Corre al estanque aquel al arroyo y se lava la cara. No está dormido. No está soñando. Nervioso. Asustado al día siguiente. Se apresura en conseguir todo aquello necesario para una gran ofrenda. Y así cada año. Días antes dejaba de ir de fiesta. Dejaba todo para poner una gran ofrenda. Y cuando llegaba la familia y los parientes a comerse todo aquello hasta gusto le daba. Cuando se murió. Según se cuenta. Le pusieron una gran ofrenda. Porque era un hombre que estaba convencido de que esto era real. Podría ser simplemente una leyenda. Si usted lo analiza. Podría ser eso. Una leyenda. Con mucho sabor. Pero eso es. Excepto que no es tan raro que este tipo de testimonios ocurran. Este que nos ha compartido Bricio desde Tlapacoyan. Con este sabor campirano tan grato. No es el único. Cuando se habla de estos fenómenos encontramos numerosos casos raros. Este otro caso nos lo ha platicado Irma. Y es un caso personal. Hace algunos años Irma estaba poniendo su ofrenda de muertos. Vive sola. En un lugar bonito. Un departamento cómodo y agradable. Así es que desde temprano se puso a acomodar sus escalones. A colocar las cositas. Y cuando fue a traer las veladoras. Para ponerle a cada foto. Porque así se acostumbra. Se pone la foto de la persona fallecida. Y se le pone una veladora. Una veladora es esto. Ella fue y puso todo aquello. Enciende las veladoras. Pero apenas se voltea un poquito. Se apagan. No se preocupa. Cierra la ventana. Viene. Vuelve a encender una por una las veladoras. Y cuando voltea para alguna otra cosa. Y regresa. Todo está apagado. Ya un poquito incómoda. Las vuelve a prender por tercera vez. Y de nueva cuenta. Quizá hasta a propósito. Irma voltea para otro lado. Haciéndose la disimulada. Y se apagan. Incómoda con esa situación. Toma la foto del abuelo. Y le dice. Abuelo. Por favor. Cuide usted su vela. Si en vida no pudo cuidar nada. Por lo menos ahorita cuide su veladora. El abuelo era un poco pícaro. Lo pone y le prende la veladora. Después a otro pariente que estaba ahí. Toma aquella foto y le dice. Doctor. Usted. Usted por favor cuide bien su vela. Ya por favor que no se apague. La vuelve a poner. Y entonces toma la foto de su mamá. A la que le habla con mucho cariño. Mamita por favor. Que no se le apague su velita. Lo pone. Y se va a hacer sus cosas. Va. Viene. Hace. 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 Entrada la noche se sienta a ver lo bonito que se veía todo aquello. Lo atractivo que podría ser. Lo agradable que podría ser. Porque además había puesto cosas. Déjeme que le diga que ella sabía lo que le había gustado a quien en vida. Y así por ejemplo a la mamá. Le había puesto un chocolate especial de una marca que a ella le gustaba. Al tío le había puesto un poquito de mezcal. Y al abuelo licor de membrillo. Cosas así. Unos cigarros por aquí y allá. Total. Llega la hora de dormir. Es entrada la noche. Se acuerda de sus familiares por última vez. Y ella misma apaga cada veladora por seguridad. Pero para no dejarlos solos. Les enciende un pequeño recipiente con un poquito de incienso. Por aquello de que sea agradable el lugar. El problema es que a la mañana siguiente cuando se levanta y se dirige hacia la ofrenda con la idea de encender las velas nuevamente o sorpresa. Resulta ser que parte de lo que ella había puesto no está donde lo había puesto los vasos que siempre ponía una botella por ejemplo de licor de membrillo le ponía un vasito al lado no está ahí y algo no está bien porque parece que alguien tomó ahí. Pero lo peor de todo es que el chocolate de la mamá no está por ninguna parte y además otra cosa había habido por ahí una niñita que había fallecido mucho tiempo atrás y siempre le ponía un tazoncito de azúcar y cositas ricas y eso está como tocado como si manoseado. Pero se ha llevado el susto de su vida se ha llevado el susto de su vida al punto de que durante dos años después de aquello no volvió a poner una ofrenda y lo había hecho con todas las de la ley con todo cuidado pero se había llevado un susto enorme y no es un relato de tercera persona nos lo platica Irma diciéndonos esto me pasó a mí. No sé por qué habría ocurrido eso ese día en el terreno de lo paranormal esto sería una manifestación intensa una especie de poltergeist en donde los objetos se movieron las cosas que estaban ahí fueron consumidas porque de hecho los cigarrillos estaban abiertos es un fenómeno demasiado fuerte. Pero también tiene mucho que ver con luz incienso pensamientos puertas que se abren ahora le platico otra no siempre tiene que ser tan espantoso ni tan horroroso de hecho la tradición de día de muertos es una tradición agradable es una fiesta una fiesta en donde se le da la bienvenida a las personas que ya se fueron y en donde se celebra que nos vuelvan a acompañar y es una especie de gusto que se enteren que seguimos teniéndolos en la memoria que seguimos sintiendo afecto por ellos etcétera etcétera a la señorita P le pasó algo cuando era chica unos 10 años conoció a un muchachito en la escuela y se hicieron grandes amigos cuando iban en la secundaria eran inseparables y no se imagine usted cosas este amigo era una persona de preferencia homosexual algo que se había hecho muy evidente desde siempre era una persona con una preferencia muy clara homosexual pero al mismo tiempo era un gran amigo era divertido era confiable de esas personas que al contarle algo importante aconseja bien y no divulga siempre tenía una palabra chistosa siempre podía contar algo y así va pasando el tiempo cuando cada quien ingresa a la universidad bueno hay una separación obviamente cada quien va a sus cosas se van haciendo de un mundo se van haciendo de otro pero eventualmente volvían a unirse ese es el vínculo que hay en ciertas personas el hecho es que en ciertos momentos llegaban a casa y volvían a ser los grandes amigos a contarse muchas cosas a reírse a bromear a contar alguna leperada simpática algo siempre había este vínculo cuando la señorita P contrae matrimonio evidentemente también hay una pequeña separación pero siguen reuniéndose y siguen acercándose y siguen platicando y es cada vez que ella se siente un poquito triste busca su amigo y cada vez que el amigo se siente triste la busca y es por eso que cuando la busca aquella vez ella se siente muy triste la busca para decirle que tiene cáncer y es un hombre joven muy joven y tiene un cáncer bastante agresivo ella le asegura que va a estar bien que no va a pasar nada y le promete que lo va a cuidar que va a ir a verlo constantemente el muchacho le estaba pasando mal y le estaba pasando mal no solamente por la enfermedad le estaba pasando mal porque la madre lo había rechazado siempre desde que se enteró que era una persona de preferencia homosexual lo rechazó el papá era un hombre que lo atendía lo cuidaba pero también tenía cosas que hacer y se alejaba así es que había días largos días en los que este muchacho convaleciente de cáncer muy delicado estaba solo eventualmente ella llegó a visitarlo pero también tenía su trabajo su mundo su familia sus cosas y era imposible estar allá poco a poco este hombre se fue sumiendo en esa soledad en una de las últimas veces cuando lo fue a visitar él todavía bromeando le dijo cuando me muera me vas a poner esta canción tal por cual y me vas a poner una hielera con caguamas bien frías al pie de mi ataúd en la caguama es una botella grande de cerveza en un envase muy particular por eso se le llama así es un envase café ella se rió mucho y le dijo te vas a curar no me digas eso no no se curó poco después murió y ella llegó al funeral aquel pero no pudo irlo a ver antes de que muriera en el funeral le puso la música que había pedido pero tampoco le puso la hielera con cervezas como él había pedido le dio pena hacer eso que iban a pensar el asunto está en que se quedó con ese sentimiento el sentimiento de tristeza el sentimiento de que había traicionado a su amigo y cuando viene acercándose el día de muertos aún cuando ella ya estaba en el norte de méxico en donde por cierto no es tan frecuente la práctica de esta tradición es más bien hacia el sur ella decide poner una ofrenda de muertos ya tenía a quien ponérsela así es que consigue una foto de su amigo querido y se acuerda mucho de algo que le dijo él antes de morir le dijo bueno me pones un pedazo de pizza en la ofrenda ella se rió mucho eso no es de la tradición en la tradición nadie te pone pizza bueno pero si el difunto le gustaba la pizza cuando viene llegando el día de muertos ella se organiza para armar una ofrenda de muertos muy bonita junto con su esposo colocan cosas compran cosas y pone la foto de su amigo y le pone un enorme pedazo de pizza habían comprado pizza ese día así es que le pone una rebanada de pizza bien grande y se van a dormir y todo el mundo muy tranquilo le dio tranquilidad aquello pero más tranquilidad le dio cuando unos días después va a visitar a su papá la señorita p llega festeja no sé cuánto abrazos no sé qué y de pronto el papá se acuerda de algo le dice oye por cierto hace poquito vino el papá de tu amigo del que falleció ah qué tal y qué te dijo me dijo que había soñado con su hijo y que su hijo te mandaba a decir que tú no lo habías dejado y que muchas gracias que qué bueno que te habías acordado en relación a la pizza por supuesto al año siguiente lo volví a poner ya no hubo mensaje pero quedaba claro que la intención se había notado vaya usted a saber si realmente estaba ahí ese espíritu esa esencia espiritual pero por lo menos al parecer la acción se había hecho notar también en el reino de los muertos no sé usted pero como que eso hace sentir un poquito de escalofrío que se den cuenta los que ya partieron de lo que hacemos los que estamos aquí pero no es la única historia esta historia de patricia es un poco diferente porque ella no creía en esto ella no hacía altares de muertos ni ofrendas de muertos no era algo que le atrajera ni era algo que le gustara había personas en su familia que si lo hacían el asunto está en que unos días antes de la celebración de los difuntos ella tuvo un sueño muy raro en ese sueño ella llegaba a un lugar y podía ver desde este lugar como si fuera la ventana de una recámara y en el interior estaban su mamá y su tía dos personas muy queridas para ella y estaban contentas y se les veía bien se estaban vistiendo se estaban arreglando se estaban peinando y platicaban emocionadas ella acerca la oreja para escuchar bien y es cuando escucha que se están preparando para ir a su ofrenda a la ofrenda de día de muertos muy emocionadas y muy contentas ella despertó ese día muy rara muy rara porque no solía hacer eso pero se les veía tan contentas en aquel sueño en aquella situación que no pudo dejar de ir y traer todo lo necesario para montar una gran ofrenda el sueño no se repitió pero cada año pone su ofrenda porque la única vez que el sueño se veía tan real que decidió hacerlo y una parte interesante de este relato es que la gran mayoría de las manifestaciones paranormales de estas comunicaciones entre las personas que han partido y los que están todavía en este plano suelen darse en sueños si tal como nos lo han platicado suelen darse en sueños es la forma más fácil de contactar de donde se dan comunicaciones y no se trata nada más de sueños de estos sueños en donde las cosas cambian en donde hay colores raros en donde de pronto vas caminando por un parque y se convierte en un mar y en un cerro y cosas así o a un zapato se vuelve un coche no son sueños muy claros muy realistas como el que nos han platicado podría ser que ese día por toda la intención por toda la voluntad de contactar por todo el deseo se dé se dé este contacto como cuando acuden con una persona sensitiva y pide una comunicación no lo sé pero son relatos interesantes y si no vea este otro este nos lo ha compartido Julieta Julieta tiene muy clara una historia hace años falleció su abuelo era un hombre muy querido el abuelo falleció en 1996 el 25 de septiembre era un hombre de unos 70 años falleció en un municipio poblano pero ella está en México DF está en la ciudad de México así es que no pudo asistir al sepelio no pudo estar presente pero le tenía cariño pasa el tiempo y ellos siempre ponen una ofrenda una ofrenda muy bonita muy elaborada en donde colocan todas las cosas que a las personas les gustaron siguiendo la más pura tradición prenden veladoras y como suele ocurrir la última en irse a dormir es la mamá de la casa y a ella le pasaba siempre el día 2 de noviembre fue un año muy raro y fue un día muy particular para ella porque después de haber acomodado todo limpiado lavado trastes dejado listas cosas para el día siguiente se sentó un rato a ver su ofrenda las lucecitas de las veladoras las cosas que había puesto y se acordó mucho de su abuelo era un hombre grandote un rudo de sombrero un hombre de campo pero era cariñoso a la vez y se estaba acordando de eso total pasa el rato ya siente sueño y decide acostarse a dormir no apaga las veladoras las han puesto con precaución pero no las apagan entonces se va a dormir se acomoda se acurruca cuando de pronto despierta por alguna razón algo la hace despertar se incorpora un poquito en la cama y en la puerta es una de esas puertas de madera barnizadas lisas alcanza a distinguir los brillitos de las luces de las veladoras la puerta de su habitación daba hacia el lugar donde estaba la ofrenda así es que puede ver las lucecitas pero de pronto puede ver claramente como una sombra se atraviesa y se coloca ahí es el reflejo como si alguien estuviera parado en la puerta mirando hacia adentro y es alguien grandote y con un sombrero y siente temor porque estaba viendo las lucecitas reflejadas en la puerta y de pronto observa como se atraviesa esto y se para ahí y siente este cuando de pronto ese miedo esa sensación rara se vuelve una especie de tranquilidad porque reconoce la figura la figura del abuelo querido y entonces simplemente agacha un poquito la cabeza abuelo es para usted espero que lo disfrute es usted bienvenido se da la vuelta y se acurruca un rato después duerme a la mañana siguiente es curioso pero cuando se levanta y le platica a la mamá fíjate lo que me pasó la mamá sonríe y le dice bueno pues fíjate que yo soñé con tu abuelo que venía a visitarme que platicábamos que muchas cosas así es que que te digo en sueños la manera más fácil pero para una persona que ha tenido alguna sensibilidad no fue necesario los sueños pudo ver la imagen en la puerta usted que pensaría ahora le platico otra historia y esta es extraña Andrómeda nos platica un evento que ocurrió hace algún tiempo más o menos hace dos años ellos siempre han sido de poner ofrenda a las personas que han fallecido y son respetuosos pero también van al cementerio hacen cosas celebran se reúnen con la familia es una fiesta una fiesta en todo el sentido de la palabra y se limpian las tumbas se adornan se regresan a la casa conviven pero hace dos años algo cambió y es que el suegro su suegro había fallecido era su primer año su primera fiesta de muertos tras la muerte así es que por alguna razón decidieron ir allá primero fueron al cementerio a revelar las tumbas a limpiar poner flores y luego se fueron a la casa del suegro la suegra seguía con vida así es que se fueron para allá y cuando llegan allá se dan cuenta que todos los demás también fueron para allá no se pusieron de acuerdo simplemente llegaron allá era raro no se habían puesto de acuerdo y de pronto entró una de las chicas que estaba ahí una parienta que es una parienta diferente y es diferente porque todo el mundo sabe que a veces ve cosas Andrómeda no le creía mucho pero ella decía que a veces veía cosas era una especie de medio el asunto está en que se sientan todos muy contentos y de pronto esta muchacha se voltea se le queda viendo a otra de las personas mayores que está ahí y le dice ¿y dónde está mi hermano? aquella persona se le queda viendo y dice ¿perdón qué? ¿dónde está Roberto? ah Roberto Roberto el hermano de mi suegra sí Roberto ahora voy por él no todos se percataron del detalle pero lo que había dicho era ¿dónde está mi hermano? pero esta era una chica de unos veintitantos años y don Roberto era un hombre de sesenta y tantos años hermano del muerto así es que estuvo raro eso los que no se dieron cuenta siguieron con la cháchara el hecho es que alguien fue a buscar a Roberto y Roberto ya venía de camino ya llegó allá se sentó platicaron un poquito en eso entra otra parte de la familia en donde venía una mujer en estado de embarazo de pronto otra vez esta chica rara se voltea y le dice oye mija ¿será que te puedas ir a traer unos refrescos? creo que ya se acabaron y por ahí llévate a toda la chamacada otra vez algunos no se dieron cuenta de lo raro pero esta muchachita de veintitantos años con la chica que está embarazada jamás se ha dicho mi hija y tampoco dice la chamacada pero la embarazada no se dio cuenta de nada raro dijo sí sí ahorita voy como no hombre sí no te preocupes agarró un costalito y se salió a la calle con tres o cuatro chamacos que andaban por ahí de pronto esta chica se levanta de donde está mira a todos y dice vénganse para acá y se sale se sale un patecito que hay afuera se siente y de pronto pum como que se dobla completamente se desguaza por completo luego se incorpora y entonces se voltea y empieza a hablarles con una voz ronca fuerte y se identifica como el suegro muerto obviamente más de uno sintió un escalofrío porque era la voz del viejo porque era la actitud del viejo y mandó traer uno por uno les fue hablando primero a la suegra le pidió perdón por sus errores y le dio dos o tres detalles que había que aclarar le dijo dos o tres cosas especiales luego llamó a otro hijo y le dio algunas instrucciones sobre cómo resolver unos temas que estaban pendientes luego a otro le dio un abrazo saludó a alguien más le mandó recados aquí y allá y luego de eso se despidió y otra vez esta chica como que se desmaya se queda muy quieta pero obviamente toda la familia está mirándolos con los ojos de plato no pueden creer que esto esté pasando quién es y de pronto se endereza se sopla un poquito de ahí y le dice bueno 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 qué tal con esto pues vamos a comer este tuvimos visita tuvimos visita oigan durante los días siguientes tengan cuidado porque se van a sentir muy cansados porque estuvo fuerte y efectivamente durante los días siguientes todos tuvieron dolores de cabeza un cansancio extraño e inusual a decir de aquella chica para que el viejo el suegro pudiera hacerse presente de esa forma tan intensa y tan clara requirió tomar la energía a todos por eso mandó que la chica que estaba esperando bebé se fuera porque esa forma de tomar la energía de los demás podía haberle hecho daño al bebé y a los chiquitos también los mandó para afuera a los niñitos porque no están preparados y no son lo suficientemente fuertes sólo dejó a los que podían resistir y no no es una leyenda esto le pasó a Andrómeda un día de muertos cuidado hay días en los que se abren ciertas puertas esta otra historia nos la comparte Gloria y ella nos comparte este relato desde Yucatán la península mexicana la zona maya en donde todavía hay una tradición muy fuerte que es conocida como el Hanalpiksan el día de la comida el día de los muertos se hace en grande en grande verdaderamente y allá se cuenta mucho una historia ocurrida en los años 80 y es una historia interesante que se parece mucho a la primera historia que le conté porque Víctor era un tipo normal vaya una persona común y corriente pero él no creía que regresara nadie él simplemente creía que era una tradición como tantas otras así que cuando ya no tuvo a nadie ya nadie puso la ofrenda Víctor era bastante indiferente a eso y siguió con su vida como siempre el día de los muertos esa noche en particular llegó y se tumbó a dormir pero temprano en la mañana oyó ruidos ruidos raros según cuenta la leyenda o esta historia este hombre se levanta de donde estaba se va hacia donde se oyen los ruidos y cuando llega se da cuenta que ni ha amanecido sino que es de madrugada y que hay varias personas vestidas de blanco que están preparando cosas él se les queda viendo y es cuando se da cuenta que es la familia entera pero la familia que había muerto que están preparando su propia ofrenda sus propias cosas molestos coléricos horrorizado sale corriendo de ahí jurando que va a poner ofrenda siempre y que va a cambiar para siempre y que todo esto y dando voces y demás pero resulta que no lo pudo hacer no lo resistió según se cuenta el tal Víctor no aguantó el impacto de haber visto aquellas personas y se murió ese mismo noviembre y entonces le tocó la de malas porque la tradición yucateque dice que aquellos que no creían y que además se mueren en el mismo mes se convierten en una cosa a la que llaman esh kuk kibo ob el que carga las velas y tuvo que irse cargando todos los regalos y ofrendas de los demás difuntos que habían ido al canal Pixan y si a muchas personas les puede parecer que es una leyenda pero es una leyenda interesante que nos refleja que en diferentes lugares del país había una creencia muy clara en esto pero de nueva cuenta como le decía una leyenda puede ser una leyenda pero todos los testimonios de personas que vivieron cosas raras le dan un tono diferente a esta temática y eso me hace pensar fuertemente en que este relato es una de esas confirmaciones porque en base al relato de Víctor a esa leyenda de Víctor de Yucatán uno pensaría que simplemente es eso una tradición pero esto otro que nos platica Cristina es algo un poquito diferente y es que Cristina nos cuenta que hace ya algún tiempo por lo menos 40 años a ella le tocó vivir algo muy raro estaban en casa y poco antes del día de los muertos unos dos o tres días antes su abuela una mujer fuerte pero ya con 80 años comenzó a decir que el abuelo había venido y que ya venía por ella por supuesto estaban en el proceso de poner las ofrendas la foto los dulces las cosas y obviamente todos pensaron que se trataba de algún tipo de nostalgia o de algo relacionado con eso siguieron adelante el asunto está en que se van acercando los días y la abuela aquella querida abuela que en realidad era la bisabuela sigue diciendo que va a venir por ella el abuelo y que ya está por ahí el abuelo por supuesto todo el mundo lo toma con calma la señora ya está grande etcétera 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 y entonces el 2 de noviembre siguiendo la tradición van primero al panteón después regresan a la casa esperan a que den más o menos las 3 de la tarde que es el momento en el que se piensa que ya se van los difuntos y es cuando ya recuperan todo de la ofrenda desmontan aquello y celebran entre ellos comen preparan cosas etcétera cuando regresan del panteón la abuela va y se sienta en la tele en el sillón de la tele mientras que todos los demás van y preparan cosas y que tú y que yo y que no sé cuánto cuando dan las 3 de la tarde ya van a comer y alguien dice por favor que vayan por la abuela pero la abuela está muerta había muerto el día 2 de noviembre a las 3 de la tarde tal como lo dijo el abuelo había venido por ella y se fueron juntos a ella no le espantaba de hecho le daba gusto porque el cuerpo cuando lo encontraron estaba cómodamente sentado en un sillón tranquila increíblemente tranquila ahora desde Puebla Eduardo nos platica una experiencia que él tuvo hace muchos años una de esas noches sale del trabajo y camina hacia casa de la abuela va a visitar la familia y demás llega allá y cuando se da cuenta ve que la ofrenda de la abuela está muy pobre la abuela siempre ponía muchas cosas muy buenas pero esta vez está verdaderamente pobre solo un par de veladoras un vasito de agua porque siempre hay que poner agua según la tradición en esta región hay que poner un vaso de agua porque el que viene viene de lejos y viene con sed no importa lo que le vayan a poner de comida siempre hay que poner un vaso con agua en otras partes esa tradición de poner el vaso de agua es para protección pero bueno aquí era por eso y él le dice pero abuela ¿por qué no puso usted su ofrenda como debe de ser? y la abuela muy apenada le confiesa que es que no tuvo dinero él se ríe y dice ¿por qué no me dijo? yo acabo de cobrar ahorita nos vamos vengase tía ahí vivía una tía así es que agarra a la tía y se van al mercado no era tan noche el mercado estaba abierto y por ser el día en especial cerraban más tarde así es que van para allá y comienzan a comprar unas cosas aquí otras cosas allá consiguen varios costalitos de cosas muy ricas muy bonito aquello y dejan al final el pan de muerto cuando ya van saliendo del mercado se encuentran al señor del puesto del mercado con un montón de gente comprando panes de muerto ellos están viendo por aquí por allá contentos porque ya llevan todo aquello ya van a poner una buena ofrenda la abuela va a estar contenta todos van a estar contentos y en eso a un costado del señor no se imagine usted allá en otro puesto ahí a un ladito una viejita una señora ya muy mayor les hace con la manita que vengan pero aquí está el hombre despachando con todo el montón de gente y aquí al ladito está la señora ellos se acercan y les pregunta que que buscan y ellos le dicen hojaldras pan de muerto ah ¿cuántos quieren? tantos ¿de a cómo son? pues así ya se ponen de acuerdo la señora se voltea les pone algo en una bolsa les entrega les cobra y les sonríe diciéndole les puse de las buenas porque me da mucho gusto que las personas jóvenes se acuerdan de nosotros y se les queda viendo en ese momento él y su tía sienten algo peculiar sienten una calidez sienten sienten como un abrazo una cosa bonita salen de ahí contentos porque además llevan un montón de cosas celebrando aquello todo lo que han conseguido y las hojaldras que les dieron de las buenas de las caras pero se las dio a precio de las otras de las sencillas de las medianas y de pronto se detiene Eduardo y le pregunta a su tía que era de la misma edad además la tía y dice sentí algo raro allá atrás tía sentiste algo raro y ella se vuelta y le dice sí algo muy raro me sentí muy muy rara a ver vamos a ver otra vez se regresan con el pretexto de comprar alguna otra hojaldra otro pan de muerto a buscar a la viejita y llegan al puesto y ya hay pocas personas en ese momento se han ido varias personas más se acercan con el hombre aquel y le pregunta Eduardo oiga perdone y la señora que estaba con usted señora no estoy solo no 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 la señora mayor la persona que estaba aquí ahí estaba junto a usted no no sé de quién me hablan pero cómo no 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 hay otro puesto no soy el único puesto que está vendiendo esta hora pan pero es que había una anciana así y así le empiezan a describir la anciana y aquel hombre se les queda viendo con cara de que fumaron y este Eduardo insiste otra vez en que no que incluso le enseña le dice no le puedo ayudar no sé de qué me habla bueno esta es la necedad y la ansiedad de Eduardo porque además ellos sintieron eso sintieron esa cosa rara que el hombre ya en su por buena gente les dice bueno pásense vean había una accesoria un pequeño espacio atrás y los deja pasar para que vean que ahí no hay ninguna persona mayor de ningún tipo bueno pues ya se van de ahí compran otro par de panes por la pena y se van ponen la ofrenda muy bonito y todo ya pasa el tiempo al año siguiente en previsión de que la abuela no vaya a tener dinero él va temprano se ponen de acuerdo y van al mercado hacen las compras y cuando van saliendo está otra vez el señor vendiendo pan y se acerca y los saludan y le vuelven a comprar pan y él los reconoce y si ustedes son los del año pasado sí sí oigan y no fueron los únicos déjenme decirles que después regresaron por lo menos otras tres personas a decirme exactamente lo mismo y no tengo ninguna idea de quién es esa señora porque aquí no había nadie ese año no la vieron pero fue una cosa rara como si estuviera contenta de que se acordaran de los muertos y esta es otra historia muy macabra ya le decía yo que a veces los relatos de día de muertos no son muy bonitos y es que la antigua tradición decía que era fiesta de guardar así como el viernes santo en semana santa el día de los muertos era fiesta de guardar es decir se celebraba pero no se iba a ningún evento no se organizaban bailes no ibas a ninguna parte porque era la noche de los muertos era peligroso porque en esa noche no solamente la buenita querida y el abuelito y el tío o el sobrino sino que muchas otras personas que habían fallecido y que no fueron buenas personas también andarán por ahí así es que no hay que salir de noche es un grave error y por eso allá se contaba una historia estando en la platica Gloria quien nos cuenta la historia de la joven del cementerio y es que en aquella región en la península de Yucatán había una chica muy linda una monada de chamaca de unos 18 años fiestera alegre amiguera una noche pide permiso quiere ir a una fiesta los papás le dicen que no de ninguna forma la noche de muertos no se va a ninguna fiesta pero ella insiste en que sí que hay una buena fiesta y que quiere ir a la fiesta y que tal y tal y tal bueno a la de tantas y ante la negativa de los padres la chica se alebresta grita manotea y se va el papá al alcance le dice regresa pronto acuérdate que es noche no hace ningún caso se va a la fiesta llega allá se la pasa bomba está encantada de la vida todas las miradas sobre de ella cuando de pronto aparece un galanazo pero de película de película atento gentil buen bailarín buena plática vamos la hace temblar hasta el punto en el que en un cierto momento le dice porque no vamos a otra parte y ella acepta y ahí va doña taruga salen de aquella fiesta se montan en un taxi y el taxi los lleva conforme van avanzando aquel sujeto le dice dale para aquí dale para allá es por esa calle es a la derecha es a la izquierda el taxista va manejando conforme le van instruyendo cuando le dice deténgase aquí se detiene aquel sujeto abre la puerta extiende la mano para que baje la damisela cierra la puerta le paga al taxista que levanta la mirada y ve como los dos se alejan y entran en una especie de casa muy elegante el taxista se endereza avanza un poquito ve el dinero para guardarlo y se da cuenta que son unos billetes muy raros no corresponden y piensa ya me fregaron estos ya me fregaron ya me dieron un dinero que no es se da la vuelta regresa con el auto y oh sorpresa el lugar donde los ha dejado no es ninguna casa es el cementerio el cementerio general aquel hombre se pone muy nervioso y claro cuando la familia comienza a buscar a la chica van al lugar de la fiesta los de la fiesta le dicen que tomó un taxi se fijaron en el taxi pues sí que tú que yo el asunto está en que la chica nunca regresó según cuenta la historia y por supuesto eso nos llevaría a pensar en que esta sería una manifestación agresiva una manifestación violenta una manifestación casi demoníaca y por supuesto también una leyenda porque se antoja como un relato propio de una leyenda de día de muertos sin embargo es un estupendo relato porque hay otros casos en los que no se trata de una leyenda sino de una vivencia y por eso me gustaría invitarle a que me acompañe a escuchar este relato en la voz de su protagonista ¿qué le parece? un relato que nos han compartido va para allá soy Luis estamos aquí desde Aguascalientes frontera con Zacatecas más o menos como por el 2014 2015 yo soy de Ciudad de México solo que radico por estos lugares desde hace ya un par de años entonces sucede lo que es la alcaldía Tlahuac las alcaldías muy padres todo lo que es el sur esas alcaldías conservan esas esencias de pueblo por ende conservan muchísimas tradiciones muy bonitas entre ellas las fiestas de día de muertos esas ocasiones en casa de los de mis amigos siempre poníamos un altar e íbamos a a caminar allá a la alcaldía Tlahuac al Panteón allá a la plaza cívica siempre hace festivales muy bonitos siempre su familia acostumbraba igual a poner el altar la mesita de día de muertos incluso la casa la limpiaban un día antes todo quedaba muy padre muy bonito le ponían a los abuelitos a los bisabuelos para ese entonces mi amigo el abuelo de él era una persona muy muy agradable verdad lo conocimos desde que éramos pequeños digo que yo era pequeño siempre el señor llegaba y tenía una colonia muy característica verdad y fumaba el señor entonces tenía un olor muy característico así entre como maderoso y la persona y la el olor al perfume pues siempre y siempre se llegaba así con su chamarra de piel y un sombrerito así más o menos era un señor que se vestía así y conservaba la elegancia la esencia de la época de los 30 como las películas de Pedro Infante con sombrero paleacate o esa gente que era como de pueblo pero elegante ahí se vestía el señor ya era de cierta edad pues este con el tiempo obviamente pues enferma es más mayor muere fallece pero para esto el hermanito pequeño de mi amigo gritaba ahí viene ahí viene el abuelo chato huele a quemaro decía que olía a quemado por el olor a cigarro y a su perfume que el señor se ponía el abuelo chato decían ahí viene el abuelo chato huele a quemado o huele a fumado y nosotros percibimos el olor muy característico y sí el niño corría y el abuelo estaba ya tocando la puerta para entrar a casa con el tiempo pues se hizo costumbre ahí viene el abuelo el abuelo chato huele a fumado huele a quemaro decía el pequeñito cuando pues fallece el señor pues fue algo muy duro ¿no? para todos decidimos poner entonces ese año el altar en casa de de mi amigo por el abuelo chato que relativamente era la primer pérdida por desgracia de su familia la primer pérdida grande pues estábamos pusimos el altar estamos planeando lo que íbamos a ir a hacer en la noche ir al panteón y nos daba así como que pues nostalgia ¿verdad? su hija la madre de mi camarada pues estaba yendo a la señora a poner el altar todos pusimos un tapetito porque pues era pues nuestro amigo la señora pone ahí su chamarra y su sombrero ¿no? del señor platicando este poniendo un poquito de música porque es lo que se acostumbra en esos lugares poner la música que al difunto le gustaba aparte de lo de la comida que es de esas fechas ¿no? entonces el niño el pequeño niño pequeño pues no él lo conoció muy chiquito el señor fallece cuando el niño pequeñito tenía como tres años entonces el niño tenía vagos recuerdos digamos del señor en ese año que muere este estamos poniéndola ofrenda platicando y de repente el niño chiquito dice ay viene el abuelo chato viene el abuelo chato huele a fumado emocionado ¿no? el niño pues no entendió cuando falleció el niño pequeño no tiene idea y sale corriendo a la puerta como siempre nosotros nos quedamos viendo unos a otros porque de repente nos llegó el olor el olor así maderoso cuando estamos poniendo digamos las eras del altar ¿verdad? poniendo la foto del señor este no sé si alcanzamos a percibir el olor el olorcito así al maderoso con con del cigarro con lo con de la colonia del señor y nos quedamos así como que ay caray este que onda ¿no? y mi amigo se le rozan los ojos y dice mi abuelo ese es mi abuelo y agarra y pone su mezcal y unos cigarritos ¿no? y entonces nosotros pues ah algo bien padre porque manifiesto algo algo no sé algo bonito algo como diciendo estoy aquí ¿no? no nos no me olviden y vamos somos un amigo entonces importante en el altar siempre un acero y acordarnos de nuestras personas este queridas ¿no? una tradición bien hermosa y que siempre debe perdurar el siguiente relato es es un poco más tétrico esto me sucede a mi yo tengo ahorita 38 años esto me sucede a mi en principios de los 90's siempre pues les digo vivimos al sur de la ciudad y siempre las tradiciones fueron muy muy arraigadas con las costumbres de de mi abuelita en paz descanse ¿no? que ya era de Oaxaca y mezclaba ciertas tradiciones y creencias y daba por resultado por decir en lo que hablamos en esta fecha de Día de Muertos una ofrenda muy curiosa comidas muy como el negro como zapote dulce de calabaza así pero lo que era lo que era en la parte de la zona de Oaxaca donde pertenecía ella entonces era una mezcla de cosas muy 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 padres ¿no? platitos en barro negro que hasta hoy conservamos ese tipo de forma en hacer nuestro altar y de más pequeño tuve unos primitos chiquitos ya que eran otros tiempos le enfermaba a alguien y era más difícil no sé fallecieron unos par de ellos de meses y el 30 más grandes ya de señorita no recuerdo muy bien tal que siempre poníamos la ofrenda y mi abuelita ponía tres eras tres velas para los tres pequeñines el día 31 y el día primero y el día 2 ponía las eras grandes para las demás personas yo era les digo les repito yo era pequeño y pues no entiende uno muchas cosas yo a veces me iba a robar los dulces entrando a la noche dormían y a veces llegaba a escuchar como al abuelo le dejaba al abuelo de ella y a su suegro les dejaba una botella de mezcal con copitas yo escuchaba a veces como si sirvieran así las copitas pero pues yo no tenía no tenía malicia no tenía así como que era yo me decía ay vienen los abuelitos porque yo confundía a los abuelos que hablaban con abuelitos que yo realmente conocía y todavía vivían yo estaba emocionado solo cuando entraba a la cocina ya no ya no miraba nada ni ruido o había otros años que yo escuchaba como cucharaban los platos y yo me emocionaba pensaba que eran los abuelitos y abuelitas porque decía van a ver los abuelitos y las abuelitas no vayan a agarrar los tamales y yo escuchaba verdad como como que comieran lo que era la parte de la cocina de la casa de mi abuela un año digamos esto fueron un par de de años pero fue esporádico no no digo cada año era lo mismo no esporádico en esas ocasiones nos quedamos en casa mi hermano y yo teníamos como 7 y 8 años no había nadie mis hijos habían salido a hacer unas compras mi abuela había ido al mercado pero yo me quedaba viendo las luchas antes del canal 9 pasaban las luchas no los sábados yo me quedaba yo viendo las luchas mi hermana se quedaba también conmigo pero sé que le ganaba el sueño entonces mi abuela pues ya había puesto primero de noviembre bien recuerdo había puesto su altar y yo para eso veo como de la entrada de la casa de mi abuela entran 3 así 3 pequeños verdad me alcancé a ver la digamos lo que es la coronilla de la cabeza de las orejas para arriba verdad venía una niña chiquita como de unos 5 años con una coronita como de flores venía otra muchacha más grandecita igual con una coronita pero distinta y atrás venía un pequeñito un chiquitito como de más o menos así un niño pequeñito medio alcanzaba a mirar por la ventana la ventana era bajita alcanzaba a mirar el copetito así y yo ah caray este sé que no sé que ahora habían nacido unos este algún hijos de los vecinos porque las bardas no estaban eran pura malla nada más a veces había niños de los vecinos que se metían a robar nuestros juguetes entonces yo pensé que era alguno de esos niños y voy así despacio verdad para asustarlos bajo donde ponía medio bolita al altar que era un cuartito así muy chiquito donde ya vivió de joven entonces ya el altar ahí nada más lo ocupaban como una bodeguita y aquí para poner el altar usaba así un patio como de unos 5 metros para llegar a esa zona de la casa donde ponía su mesa de muertos entonces yo veo como los niños se meten así luego ya agachado se meten al cuartito luego ya agachado caminando pecho a tierra para asustarles un buen susto a los niños y ahora encima se metieron a robarse los dulces de la prenda la fruta entonces alcanzo a ver entre la cortina que no levantaba más de 10 centímetros del suelo cortina de tela así como estuvieran ahí estaban sentaditos yo vi los piecitos estaban sentaditos en la mesa y de repente así no sé no sé algo me hizo entrar como que en razón y dije mi hermana está acostada ahí arriba está dormida y no hay nadie en la casa me subí así sin hacer ruido también le subí a la tele a los 10 minutos llega mi abuela del mercado pregunta ¿qué ando haciendo? le digo no sabía qué decirle y ella me dijo ¿quién está allá abajo? nadie le repito y dice es que este yo dejé cerrado ya ha visto la luz prendida yo la dejo apagada a ver vamos ya fuimos ¿verdad? y este yo así así como que a escondidas de ella porque empecé a revisar si yo no había agarrado algún dulce o me había metido por la ventana en algo veo y está está marcada las sillitas las sillitas eran así esas colchonaditas así como la formita como si un niño de no sé de cierta edad de un medio año de 8 meses estuviera sentadito ahí y en la otra y en la otra esta sillita se veía así como que como que agüita como que jugaron con agüita y se veía marcarita así como una como un dedito ¿verdad? unos deditos yo le digo yo era pequeño yo no lo tomé así como con miedo y así me hizo curioso mi abuelita me dijo bueno vuelvas a venir a agarrar la prenda vas a ver te van a venir a jalar las patas vámonos y yo pensó que yo había hecho eso y yo no lo hice ¿no? entonces yo me daba mucha curiosidad ya con los años fui viviendo fui comprendiendo ¿no? que cosa no más no bien que cosa que energía fue la que yo percibí y yo miré aquella ocasión este eran mis primitos no sé eran energías de otros niños pero pues eran bienvenidos ese día a la mesa es algo muy muy padre lo que me sucedió ya después este o tétrico porque si 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 piensas si da miedo ¿no? pero bonito porque es la esencia de que sabías que de alguna forma no los olvidabas y después le rindes un honor ¿no? le rindes en memoria una veladora eso es muy bonito son tradiciones que deben perdurar para siempre las nuevas generaciones deben llevarla a cabo esos mis dos relatos cuídense mucho gracias de antemano muchísimas gracias y pues hasta el siguiente año buena vibra a todos ¿qué le ha parecido a usted? muchas gracias Ángel por habernos compartido este relato tan interesante y bueno volviendo al tema de los relatos déjeme que le platique uno de Ricardo Ricardo nos cuenta que hace algún tiempo él siempre ha sido de poner ofrenda es una persona que cree en esto que le gusta hacer su ofrenda recordar a las personas que ya partieron todo eso y sigue la tradición la tradición de que los difuntos vienen a visitarnos un día recibe una visita de un primo este primo estaba en los Estados Unidos de Norteamérica trabajando y viene a visitarlo estando allá lo primero que le pregunta es ¿de veras crees que las personas vienen? ¿a poco viene mi tía que se murió mi abuelo van a venir a comerse esto? él le contesta que sí que es la tradición y que por eso no se debe de comer porque de hecho aunque te lo comas te vas a ver feo o ya no sabe nada porque cuando vienen las personas que han fallecido lo que hacen es tomar la esencia no el producto sino la esencia y por eso ya no sabe a nada es una cosa curiosa el hecho es que platican mucho de eso pasa el tiempo y al año siguiente este pariente este primo ya regresó a México y ya está viviendo ahí y le habla y le dice oye me gustaría poner mi ofrenda ayúdame a poner una ofrenda bonita porque yo también tengo personas queridas y bueno se da aquella plática van juntos compran cosas y le ayuda a montar una ofrenda bien puesta con sus fotografías con las cosas que debe de llevar todo muy bien se va y al día siguiente el primo le habla bien espantado resulta que esa noche ya que estaba todo puesto muy bien se le ofreció a sus parientes fallecidos a las personas que había puesto les dijo esto es para ustedes bienvenidos y se fue a dormir estaba en su cuarto cuando oyó algún ruido murmullos sonidos pero estaba seguro de que nadie había entrado estaba bien cerrado todo pero no se levantó a ver no quiso porque en ese momento pensó yo les puse una ofrenda si vienen y me levanto ya no van a poder estar ahí no 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 se dio la vuelta y ahí se quedó se durmió y a la mañana cuando se levantó sorpresa las sillas estaban desacomodadas las cosas no estaban en su lugar como él las había dejado como si la gente verdaderamente hubiera ido faltaban cosas otras estaban movidas se llevó el susto de su vida que ya el año siguiente no quería poner nada pero afortunadamente Ricardo lo convenció nada más le dijo que fuera cuidadoso porque hay cosas que no se deben hacer como por ejemplo invocar llamar una cosa es sentarse y decir qué bonito quedó y acordarse de los familiares y otra muy diferente es llamar llamar es como abrir una puerta y no se sabe quién está del otro lado y cuando se abra la puerta quizá es una buena persona quizá es la persona que llamamos o quizá no y bueno dentro de la tradición mexicana hay algo muy peculiar que se llama las calaveritas las calaveritas es una pequeña poesía que se compone para una persona haciendo mofa de la muerte y también de la persona pero no es ofensivo es algo agradable es algo que demuestra hasta cierto punto admiración cariño como esta que le vamos a compartir ahora mismo mire esto que le voy a poner es una calaverita que nos han enviado escúchela usted estaba el locutor jose ramón solito grabando en cabina que tú que yo estaba cuando entra la catrina pega un grito asustado la flaca sonríe fría nomás te traje un cafecito dijo aún no llega tu día pegó a su pan una mordida como buen mexicano no pa'l susto al menos ese día no moría dando la audiencia a gusto calaverita enviada por violeta aretusa rocha ahora cuando le decía yo que no es buena idea hacer invocaciones y demás también hay otra regla que hay que respetar hay lugares en los que no se debe de poner una ofrenda y no se debe de poner porque si en ese lugar hubo algo triste algo cruel algo violento puede quedar ahí alguna esencia que no va a ser bienvenida si en ese lugar se realizaron rituales pactos invocaciones tampoco debe de hacerse puesto que lo que va a venir esa noche no van a ser buenas personas y prueba de ello es esto que nos platica Minos Minos nos cuenta una historia de una parienta suya una bisabuela allá por los años 30 ella vivía en un pueblo del estado de México y contrajo matrimonio su esposo venía de otra población más allá de la capital de Toluca y era un pueblo por allá apartado todo el mundo decía que ese pueblo era pueblo de brujos ella realmente no le importó se casó y se fue para allá y como era la tradición se fueron a vivir a la casa de la suegra la vida sigue la nueva nuera ayuda cocina lava limpia no sé cuánto y conforme va acercándose el día de los muertos pregunta dónde se pone la ofrenda en qué parte de la casa se pone la ofrenda y de inmediato por ahí alguien le dice no 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 eso no se habla aquí la suegra se persigna de inmediato y otra persona se da la vuelta y se sale y el esposo le dice no 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 aquí no se pone ofrenda punto oye pero es que yo toda la vida he puesto mi ofrenda para mi abuelito para mi tío para mí no 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 en esta casa no se pone ofrenda oye pero es que no se pone y punto y obviamente pues está en casa de la suegra así es que se queda calladita pero a escondidas cuando nadie se da cuenta se va rápido a la tienda y compra un par de cosas unas veladoras y alguna otra cosilla cuando nadie ve allá en su habitación va y pone un pequeño lugarcito una pequeña ofrenda una cosa muy simple donde nadie la ve llegada la noche del 2 de noviembre la noche de muertos enciende sus veladoras y empieza a hacer sus rezos y sus pláticas aquellas cuando de pronto siente que hay algo afuera que hay algo allá afuera y empieza a sentir que algo se mueve a su alrededor y preocupada se levanta y esto que se mueve a su alrededor como que la va moviendo como que alcanza a ver algo así como una sombra que se le mueve por aquí algo la va llevando la va llevando abre la puerta y afuera hay un montón de gentes pero no son personas como tal sino más bien como sombras como algo feo que empiezan a jalarla y ella siente como la están jalando la tumban al piso la arrastran y empieza a sentir que se la llevan pero ella no puede gritar no puede hablar no puede hacer nada cuando ella estaba haciendo esto de las veladoras ya todos estaban dormidos está sola y no sale de su garganta la voz y siente como la arrastran y la arrastran y la arrastran se va llenando de espinas de piedras de raspones y pierde la razón la encontraron cinco días después muy lejos de ahí en el monte toda arañada y lastimada hablando disparates totalmente desquiciada y cuando se acercaban a ella a hablarle parecían ser muchas personas las que contestaban porque las voces cambiaban y de pronto eran gritos lamentos y algo horrible porque parecía que eran lamentos que venían del mismo infierno hasta el punto en el que tuvo que venir un cura un sacerdote quien realizó un ritual de exorcismo durante muchos días hasta que finalmente se liberó pero nunca quedó bien había un problema y es que en ese lugar era un lugar durante muchos años lugar de brujos en el propio pueblo no había una iglesia porque era lugar de brujería y obviamente una buena parte de esas construcciones estaban sobre terrenos en los que se habían hecho conjuros invocaciones trabajos en donde había cantidad de objetos enterrados y por supuesto al abrir la puerta con sus asuntos le dio pena a la suegra debió haberle dicho aquí no se pone eso porque aquí hay brujería pero la chica no lo supo y por no olvidar a sus ancestros la pasó muy mal y eso es lo que le contaban a Minos y era una familiar suya y la historia se quedó para todos y en ese lugar nunca se puso nada el tiempo que vivieron allá y los demás familiares nunca ponían una ofrenda porque en ese sitio el suelo estaba marcado el lugar estaba marcado no se puede hacer esto en un sitio que no es de confianza porque no sabes qué rayos es lo que va a llegar a visitarte aunque no siempre es tan feo ni tan violento a veces pareciera que ese asunto de poner una ofrenda y tener esta comunicación nos permite relacionarnos de alguna forma con quienes ya se fueron este caso que nos comparte Ale es muy interesante por eso una cierta noche antes del día de muertos están platicando su mamá está ahí y en la plática están comentando acerca de cosas y la señora comenta un poquito nostálgica que le gustaría alguna vez volver a oír la voz de su mamá la mamá tenía la abuela tenía la costumbre de estar tejiendo bordando y cantando y era algo bonito era algo que a todos les gustaba a ellos les gustaba y están en la plática total ponen la ofrenda encienden las veladoras dejan todo puesto se retiran están sentadas en la cama con los últimos detalles ya para acostarse a dormir cuando de pronto en el silencio de la noche se escucha claramente ta 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 la voz de la difunta cantando por supuesto apagaron la luz cerraron la puerta y se fueron a dormir porque esa noche esa ofrenda era para esa persona que ahora mismo estaba cantando para darle gusto de que escuchara su voz una vez más y ahora si me lo permite le tengo otra calaverita para usted escúchela por favor vino por todo el equipo que trabaja en producción para llevarlos derechito derechito hasta el panteón y es que estaba molesta dijo ya no aguanto más pues me han copiado la frase que reza descansa en paz para calmarla le ofrecieron un cafecito y un puro todos los que hacen posible relatos del lado oscuro y cuando estuvo más quieta luego de fumar más puros dijo la voy a pasar si me envían unos saludos calaverita enviada por toño león qué le ha parecido a usted interesante no esta costumbre de escribir estos pequeños textos literarios haciendo una mofa con la muerte con la vida es algo muy parecido a lo que ocurre con la fiesta de muertos en donde no se le tiene como tal miedo a esa visita sino que es una invitación a los que vienen pero quizá debería de tomársele con alguna precaución puesto que finalmente estamos hablando de una convivencia entre el reino de los vivos y el reino de los muertos y si bien todos los que están hoy en el reino de los vivos en algún momento estarán en el reino de los muertos la convivencia cotidiana no es cosa buena y prueba de ellos son tantas historias que hay esta historia nos la ha compartido nuestra amiga verónica miller una persona que siempre nos acompaña en el canal y a quien le agradecemos su puntual participación siempre en el chat verónica nos cuenta una historia antigua en la ciudad de jalapa en veracruz no es tan antigua simplemente es una historia vieja para muchos parecería ser una leyenda pero para otros es una cosa muy real que se contaba y que inclusive a alguna persona le tocó ver a uno de los miembros de aquella historia alguno de los participantes de esta historia y todo comienza hace probablemente unos 60 años si no es que un poco más esta historia tiene que ver con la maldad pero también con la tontería y es que en aquel lugar en las afueras de jalapa en una zona marginal en un pequeño poblado vivía un muchacho al que todos conocían como Víctor era un buen hijo un chamaco muy trabajador con unos 15 años que se iba temprano al campo con su padre regresaba ayudaba rápido en la casa y se iba a la escuela un trabajo fuerte constante tenía la mira de terminar la escuela estudiar algo y ser algo más deseaba ser algo más pero al mismo tiempo también era un tipo muy popular era simpático era buen platicador tenía bastante pegue con las chamacas de su edad todo iba muy bien hasta que un día lo invitan a algo va a haber una celebración de algo el caso es que estando allí varios de sus compañeros de aquella escuela de la escuela rural vespertina no eran buenas personas eran personas que por una parte eran envidiosas por otro lado eran mayores de edad eran montoneros y deciden jugarle una mala pasada aquella reunión era en la noche era una especie como de reunión de jóvenes algo y para darle una pasada una mala broma deciden enviarlo a buscar algo que vaya a buscar algo afuera por allá atrás en la oscuridad y sin darse cuenta han puesto también un cable así es que Víctor sin darse cuenta camina y de pronto tropeza con aquello cae se golpea y queda un poco atrantado estos tipos aparecen de la nada disfrazados con una especie de bolsas en la cabeza como disfrazados de algo para generar miedo y lo amarran en una carreta que estaba ahí una yunta algo algo estaba ahí tirado y lo amarran ahí este muchacho despierta y para cuando despierta ya de aquel golpe que se ha dado esta gente estos compañeros han prendido unas hogueras unas pequeñas hogueras y están haciendo cosas en frente de él para espantarlo haciendo voces y diciendo ahora sí venimos por ti te vas a morir y no sé cuánta tontería y la tontería es todavía mayor porque para encender esas pequeñas fogatas han utilizado petróleo y estúpidamente en una de esas vueltas que dan patean el balde de petróleo el petróleo se riega es un combustible se riega alcanza una de las fogatas se prende y viene directo contra el pobre víctor que está amarrado en la yunta y se empieza a quemar pero aquellos además de ser montoneros abusivos también son muy cobardes y al ver que el muchacho se está quemando lejos de correr y desatarlo huyen de ahí aquel muchacho se empieza a quemar hasta que finalmente el fuego ha quemado las correas y puede salir corriendo las amarraduras y sale corriendo pero horriblemente lastimado alguien que lo ve corre y lo apaga con una poca de tierra con unos trapos vamos cuando llega al hospital va muy mal tiene lesiones por todas partes le han quemado el rostro en una forma que cuando empieza a cicatrizar se le tuerce la boca porque la piel se empieza a jalar y ya no puede comer no puede masticar tiene que comer cosas molidas pero además tampoco puede trabajar ya puesto que se le quemaron también las manos y aquel muchacho guapetón simpático con una vida por delante queda convertido en una cosa horrible y además una cosa horrible que poco después fallece las condiciones según aquella historia que nos comparte Verónica Müller eran tan graves que no logró sobrevivir por mucho tiempo entre otras cosas en su familia hacían pan de muerto su mamá era famosa por el pan de muerto era algo muy especial que preparaba la señora y que cada año numerosos vecinos conocidos iban allá vendían muchísimo pan desde temprano en las madrugadas días atrás comenzaban a prepararse porque empezaba a llegar la gente a comprarlo y era algo ya casi tradicional ir allá al lugar de la señora a comprar por supuesto a pesar de la pérdida de Víctor había otros hijos que mantener así es que tuvieron que trabajar y seguir adelante uno de esos días una persona fue a comprar pan cuando la señora los vio no les quiso vender era gente relacionada con los muchachos que habían matado a su hijo y aquellos muchachos ciertamente cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho bueno sintieron miedo sintieron pena pero obviamente eran muchachos que vivían en un lugar apartado las autoridades pensaron que era una broma de niños una tontería lo que usted quiera y mande y el hecho es que nadie fue castigado por aquello es más cuando fueron a ver al cura porque iban a confesarse el único que reaccionó y aplicó justicia fue el cura que les dijo absolución yo no a ustedes no les doy la absolución y por mi parte lo que hicieron estuvo muy mal allá su conciencia su conciencia será la que les dicte la culpa que tengan y la penitencia que tengan que pagar y a ver si por casualidad víctor el difunto los llega a perdonar alguna vez en fin que el tiempo va pasando llega aquel día de muertos y de pronto alguien toca la puerta cuando abre la puerta uno de los muchachos afuera está un conocido es un señor ya mayor que lleva varias piezas de pan pero apenas percibir el olor porque eso sí tiene un olor fuerte y es difícil resistirse una vez que uno se encuentra un pan de muerto recién hecho recién cocinado que despide ese aroma a vainilla y a esencias es muy difícil evitar que alguien le arranque un pedazo el caso es que este muchacho que abre la puerta saluda y dice ¿y hice pan? es para ustedes y le entrega el pan aquel muchacho de inmediato se da cuenta que se trata de pan de la mamá de víctor ella nunca les habría vendido pero qué bueno que aquel amigo se acordó y les compró porque es muy bueno el hecho es que viene ya la celebración de los difuntos la hora de la comida todo aquello están platicando riéndose llega la tarde noche es la hora de la cena y aparecen los panes aquellos y bueno obviamente hay mucha celebración porque apenas tomar un pedacito guau qué cosa más buena y al mismo tiempo alguien había preparado chocolate con agua que es algo muy rico y están bebiendo el chocolate y riendo un poquito hasta que alguien pregunta ¿de dónde salió el pan? ¿quién lo compró? y el muchacho y el muchacho que había recibido el pan dijo no, no lo compré este no lo pidieron ustedes no le encargaron a Miguel que lo trajera Miguel ¿cuál Miguel? Miguel el señor ya grande de aquí arriba de la curva Miguel el de la curva sí el señor ya grande el que trabajaba aquí en la casa ¿no le pidieron ustedes que fuera a comprarlo? no vino a traerlo oye no, no puede ser te estás confundiendo Miguel se murió hace como un año me estoy confundiendo seguramente el hecho es que están allí llega el pan cortan de un pedazo jaja jiji no sé cuánto en aquella región de Jalapa suele hacer un poco de frío y llover así es que cuando comenzó a llover fuerte y a sentirse relámpagos que harían temblar toda la casa nadie prestó atención era algo común y siguieron riendo bebiendo chocolate y comentando y de pronto alguien dijo oye este es el pan de la madre del chamaco este que y pues yo sí, sí es este hombre y alguien por ahí mencionó caray hombre y a poco no se sienten culpables de estarse comiendo el pan y alguien responde no, claro que no además era un payaso un alzado él se lo buscó no sé cuánto y están con aquellas bromas cuando pala relámpago por aquí relámpago por allá y de pronto una luz azul y alguien grita porque resulta que ahí en la ventana están viendo la figura de alguien y venga otro relámpago y ahora la figura que se ve es mucho más clara todos lo han visto han visto que en la ventana se aparece una imagen y pan otra vez aquella cosa enorme y se dan cuenta que es Víctor la imagen que han visto en la ventana es el muerto de pronto hay una zozobra enorme pero qué hace ahí está muerto no sé cuánto y bueno el siguiente relámpago ya no está pero un poco después se oye una voz es la voz de Víctor amenazando que algo les va a pasar nadie hace caso están como sumidos en una especie de letargo porque a pesar del miedo que debería de provocarle semejante aparición y de el hecho de que el tal Miguel hubiera sido el encargado de llevar sendos panes no les parecía impresionar mucho y seguían hundidos en aquella situación comiendo el pan y si vaya es de entenderse un pan sabroso bien preparado quien no le arranca un trozo pero esta gente parecía estar hipnotizada comiendo aquello hasta que de pronto la voz de Víctor dijo ahora sentirán lo que yo sentí quémense y empieza esta gente a sentir que se queman y a gritar y a tratar de apagar el fuego que les arde dentro tomando chocolate tomando agua haciéndose aire pero nada pueden hacer hasta que finalmente se dan cuenta que tienen quemaduras por toda la boca por el tracto digestivo van a dar al hospital y ahí es donde está el detalle hay un testigo que vio a uno de esos jóvenes en el hospital así es que para ser leyenda alguien supo de esta historia como sea varios de ellos murieron y los que vivieron vivieron fatal porque los que vivieron no podían comer tenían lesiones tales que se tenían que limitar a tomar sopita ¿usted qué pensaría? y después de estar platicando acerca de Jalapa déjeme que lo lleve a la Ciudad de México es una zona de la Ciudad de México en donde vive la familia de Alinka durante muchos años este lugar se mantuvo muy parecido eran unas casas que fueron construidas como parte de un programa de vivienda de los años 50 del siglo pasado eran casas nuevas parecidas como casas en serie pero eran bastante grandes el hecho es que los abuelos llegan a vivir allá después ahí nacen los hijos los hijos se casan se van yendo pero las personas seguían siendo las mismas el señor de la esquina el profesor de allá la familia de acá el doctor eran personas que se conocían porque además para entrar eran la misma calle y era un sitio seguro y tranquilo así es que la gente solía ir a sus compras abastecerse de cosas caminando se veían se saludaban Alinka y su madre regresan a vivir ahí por vueltas del destino y sigue la vida igual es agradable sales y te encuentras con el señor que te está echando ojo y te está echando ojo desde su puerta solo para ver que todo esté bien mija no te preocupes yo aquí estoy viéndote era un señor que salía a ver cuando venía algún amigo a visitar estaba la otra señora que siempre saludaba como si fuera día de fiesta estaba el hombre serio aquel era un señor que vivía solo su casa muy ordenada muy limpia su enorme coche viejo súper cuidado y aquel señor era callado casi no hablaba con nadie pero con ella sí bueno no es que hablara simplemente cruzaban sonrisas y saludos porque ella descubrió que aquel hombre alimentaba a los pichones y los pajaritos salía y les daba de una bolsa con migajas pedacitos de pan y bajaba el pajarerío a comer ahí y eso no le gustaba a las demás personas porque se vuelve una plaga pero al inca no le molestó la verdad le hizo gracia ver aquel señor tan serio tan formal dándole migajitas a los pajaritos y cuando él se dio cuenta que ella lo estaba viendo y que estaba sonriendo él le sonrió y a partir de ahí la vida fue buena cada vez que se encontraban se saludaban como está usted bien gracias buenos días no sé cuánto sigue la vida adelante y la vida da muchas vueltas pero hay una vuelta para todo un buen día es 28 de octubre al inca va a ir a comprar sus cosas para la ofrenda del día de muertos sale de su casa camina hacia el mercado que está muy cerca llega allá hace sus compras llena sus costalitos con cosas sus veladoras sus cositas que quería llevar y ahí va muy contenta de regreso y justo cuando va pasando por la esquina está el señor aquel el hombre serio está recargado en su coche y la saluda cortesmente ella lo saluda con el costal en la mano y todo le hace hola hola y aquel hombre le dice feliz día que les vaya muy bien en ese momento al inca le pareció inusual porque aquel hombre estaba recargado en su coche con la apariencia de un muchacho de 20 años no es que se viera joven sino su actitud recargado en su coche como lo habría hecho cuando tenía 20 20 y tantos años y quería presumirle a una chamaca fue raro realmente fue raro pero ella se despide y sigue cargando sus costalitos llega a la casa y se pone a acomodar cosas la ofrenda la ponen en la cochera así es que ella está sola acomodando cositas encendiendo veladoras pone las fotografías que debe de poner el pan las flores está deshojando cositas y está arrodillada o en cuclillas regando los pétalos para hacer el caminito cuando de pronto escucha unos pasos que se vienen acercando en la misma cochera vamos ella sigue echando pétalos de flores así es que simplemente sin voltear ni nada dice que tal cómo vamos qué tal está quedando todo bien intuye que la persona que se ha acercado puede ser su papá su tío alguien alguna de las personas que vive en la casa ya no nos falta gran cosa ya estoy terminando y en ese momento siente claramente que la persona se ha acercado pero no solamente que se ha acercado sino que gentilmente no de manera grosera sino gentilmente como como afectuosamente esa persona se acerca le toca el pelo le toca le hace una caricia en la cabeza como diciendo sí sí está muy bonito y ese sí verdad está muy padre y se incorpora en ese momento se sacude y cuando voltea y ahí no hay nadie pero el decir ahí no hay nadie no es que alguien haya estado y se haya ido para adentro no hay manera de que eso pasara la puerta está cerrada nadie la abrió la puerta de la cochera está cerrada a ella no le dio miedo no le dio miedo simplemente sintió como una especie de afecto como alguien que con aprecio se te acerca total ya termina de hacer aquello se acerca a la casa entra y está su mamá por ahí le dice ay por cierto ya acabé de montar la ofrenda no sé cuánto y así como rara le dice ay se me olvidaba decirte que te mandó saludos el señor de la esquina ay que tal como está bien ya sabes estaba ahí en su coche recargado muy contento ah que bueno total pasa la fiesta unos pocos días después ya es el 2 de noviembre termina la visita se recogen aquellas cosas y a la mañana siguiente cuando va saliendo le sorprende que ese día en particular aquel vecino tan querido no puso migajitas para los pajaritos no hay ni una migajita que raro sale y el guardia de la puerta porque aquello tiene una reja y hay un guardia de seguridad se acerca y le dice oiga el señor de la esquina ya no está poniendo migajitas a poco ya lo regañaron y el guardia le dice el de la esquina el señor el del coche el que ponía si ese ese no está poniendo migajitas pasé y no hay nada lo regañaron le dijeron algo no güerita pues que no sabe usted que se murió como se murió si que el día 27 en la madrugada le dio un infarto se dieron cuenta el otro día como cree si si ah que pena si vino una ambulancia y se lo llevó no se enteraron no no vimos nada no no fue todo muy rápido llegaron y como ya no había nada que hacer pues ya se lo llevaron ah que pena oiga que mal y es cuando se da cuenta de un pequeño detalle ella lo había saludado el día 28 pero para salir de dudas se regresa en ese momento a su casa y le dice a su mamá oye mamá te acuerdas que te dije del vecino si hasta me mandaste saludos estábamos por poner la ofrenda el día 28 cuando llegaste muy contenta porque lo viste y te saludó es que se murió el 27 ¿cómo? Nitor la mamá se queda pensando y dice bueno pues vino a despedirse casualmente el día de muertos se cuenta que las personas que están en el tránsito se tienen que esperar y no se pueden ir por eso es que no se les pone inmediatamente una foto en la ofrenda porque se corre el riesgo de que se distraigan los otros ya han venido muchas veces y ya saben regresar pero alguien que es su primera vez debe de esperar el tiempo necesario para enterarse de todo lo que sigue y no quedarse atrapado en este reino gracias por este relato tan sabroso ahora Alejandro nos platica otro relato muy interesante ellos viven en Ciudad de México pero su familia la familia ancestral de toda la vida los viejos todos ellos y el panteón están en Huasca de Ocampo en Hidalgo es un recorrido muy bonito de unas dos horas dos horas y media pero es una carretera delicada no se imagine usted que es una cosa para principiantes hay muchas curvas hay cruces hay cosas ahí el asunto está en que cuando viene el día de muertos normalmente la familia de Alejandro viaja a Huasca de Ocampo para celebrar allá la fiesta ir al cementerio limpiar acomodar poner las flores nuevas después reunirse con el resto de la familia y convivir ese año en particular si estoy en lo correcto se pusieron de acuerdo y se dividieron para no ir todos apretados en un mismo auto una parte de la familia iría primero y luego la otra parte iría en otro auto el hecho es que al final de cuentas y por asuntos de trabajo se adelantaron Alejandro su papá su mamá y su sobrinito el hijo de su hermana o de su hermano chiquilín ahí van en el coche muy contentos llegan allá la mamá de ese pequeño y su papá llegarían al otro día en su propio auto así es que todo muy bien los primeros llegan todo tranquilo cae la noche y aquel papá y aquella mamá se van a dormir en ese momento de pronto cuando ya están durmiendo ella tiene un sueño raro un sueño muy extraño muy retorcido porque se trata de un lugar en donde hay una fila muy grande de personas hay flores alrededor como triste feo no es agradable y hay un olor feo en el ambiente el asunto está en que es una fila larga ella está ahí con su esposo únicamente ella y su esposo comienzan a caminar cerca de esa fila y se dan cuenta que hay algunas personas que les son familiares pero que ya están muertas son varias personas que ya están ahí muertas y formadas así es que empiezan a tener esta sensación como de incomodidad y ella le dice a su esposo en aquel sueño espera me voy a preguntar para qué es esto y se adelanta y cuando llega a la punta de la fila ahí hay un sacerdote un sacerdote que está haciendo algo un padrecito ella lo detiene un momento y le dice perdone padre para qué es esta fila y dice uy mija es para los santos óleos fíjate que hay mucho trabajo hay muchas personas muriendo y no hay mucho tiempo estoy muy ocupado y dice gracias padre y en ese momento cuando el padre le va a decir algo despierta sobresaltada le platica al esposo que es un sueño ya total esa tarde se montan en el auto y se arrancan ella lleva esa sensación de que algo puede pasar de que algo está mal así es que va muy pendiente muy atenta y de pronto en medio de aquella carretera que es bastante peligrosa ella tiene esta punzada de que algo va a pasar y le dice frena 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 y en ese instante en que le está diciendo frena frena obviamente el marido frena y pasa frente a ellos un vehículo cargado con niños con un montón de personas como loco el esposo ha frenado con tal fuerza que ha salido de la carretera para librar el auto aquel gira el volante hasta que de pronto el auto se detiene ella cierra los ojos para no ver y cuando abren los ojos están a centímetros de un gigantesco árbol el automóvil está apagado y las llaves están fuera del encendido como si alguien las hubiera tomado y hubiera apagado el auto a propósito y algo hubiera pasado no les pasó nada afortunadamente pero todo parecía ser una especie de aviso una advertencia de lo que podía pasarles claro está iban precisamente a celebrar el día de muertos y varias de las personas que suelen visitar allá en el cementerio a limpiar sus tumbas eran las que estaban formadas como avisándoles cuidadito ¿usted qué pensaría? ahora un fenómeno que ocurre mucho en los relatos de día de muertos es la comunicación la comunicación de algo y eso es algo que nos ha llamado la atención del relato de Blanca Blanca nos platica una historia acerca de la tía Estela vaya eran una familia en donde había dos hermanas dos hermanas que nunca se casaron eran muy queridas por todos ponían una ofrenda de muertos impresionante hacían muchas cosas y toda la familia solía reunirse allá con ellas muy queridas una de ellas era Estela era una mujer con un cabello largo precioso que se hacía en una coleta en una trenza una larga trenza que le alcanzaba la cintura y que era su gran orgullo además era una mujer muy arreglada solía usar un perfume bonito y así van las cosas era una persona muy apreciada hasta que un día llega una mala noticia tenía cáncer cáncer de seno en una etapa muy avanzada y en una época en la que no había tantas facilidades como ahora le informan lo que tienen que hacer los procedimientos y que va a perder el pelo triste muy afligida y pide a su hermana que por favor le corte la trenza y si le corta la trenza el peinado aquel ella lo envuelve en un pañuelo y lo pone en su ropero y se va a las curaciones tratamientos que por cierto no resultaron algunos meses después Estela fallece es muy triste pasa el tiempo y cuando se acerca la primera celebración de muertos y van a poner la ofrenda por supuesto que la ponen a ella había pasado el tiempo suficiente así es que ponen las fotos ponen un montón de cosas y empiezan a ocurrir estas cosas raras y empiezan a pasar estos pequeños detalles por ejemplo la hermana de Estela la que vivía en la misma casa su hermanita empieza a darse cuenta que Estela está por ahí y se da cuenta de eso porque de pronto pasa por un lugar y ¡uh! el olor el perfume inconfundible nadie más usaba ese perfume y nadie lo había tocado la última botella del perfume de Estela estaba bien guardada y de pronto ¡uh! el olor o de pronto ir pasando por uno de los de las habitaciones o un pasillo en una casa o otra grande y escuchar cómo pasa alguien junto y sentir quién es y luego llegaron los sueños Estela en esos sueños le decía a su hermana devuélveme mi trenza dame mi trenza y ella no le hacía caso se levantaba y decía ¡ay! qué sueños tan raros se rascaba la cabeza nada segundo día vuelve a soñar lo mismo sueña con Estela que le dice tráeme mi trenza ándale tráeme mi trenza no te hagas tú sabes dónde está tráeme mi trenza y ella no quiere llevar nada ni sabe dónde está ni le interesa está preocupada por otras cosas y llega el tercer día y la vuelve a soñar pero esta vez es un sueño más fuerte porque la pobre hermana acaba medio encuerada encima de la cama porque de pronto las sábanas las cobijas todo se levanta y sale volando y ella se queda ahí con el camisón hacia arriba temblando de frío soñando con Estela que le reclamaba no haberle llevado su trenza a la mañana siguiente es el día de fiesta comienzan a llegar las personas las visitas se recibe a unos a otros y en eso llega uno de los sobrinitos nieto es un niño pues chiquito debe de tener unos cinco años o es una niña no recuerdo bien pero es alguien de cinco años muy juguetón muy alegre no sé cuánto y de pronto están ahí platicando ay fíjate qué sueños tan raros he tenido no sé cuánto cuando de pronto entra esta criatura llevando un pañuelo un envuelto y al abrirlo pues ahí está la trenza la trenza de la tía Estela es un poco macabro el niñito aquel con esto y bueno por supuesto le dice y esto de donde lo sacaste y aquella criatura responde tela es decir Estela así le decían la tía tela me dijo donde estaba y me dijo que te lo trajera y que además quiere que se lo lleves que se lo des allá por supuesto todo el mundo se queda muy impresionado y van a ver el ropero y ya había buscado déjeme decirle que la hermana después de que le quitaron la ropa y todo aquello ya había buscado y no había encontrado nada pero resulta que en uno de los cajones si tú tenías cuidado de jalarlo bien abajo había una tapita doble y ahí estaba aquello no era algo que se pudiera encontrar a primera vista y cuando le preguntan al niño esta criatura responde si la tía Estela me dijo donde estaba por supuesto en ese momento todo el mundo quieto dejamos la fiesta un poquito agarraron aquel pañuelito donde estaba la macabra trenza la envolvieron y se fueron al cementerio hicieron un hoyo ahí junto a la tumba de la tía Estela un agujero profundo lo más profundo que pudieron hicieron aquello y ahí colocaron la trenza rezaron unas aves marías y unos padres nuestros taparon aquello y se regresaron a su casa y ya no hubo mucha fiesta por esa noche pero tampoco volvió a haber un solo sueño extraño habían cumplido una última voluntad que se había pedido después de la muerte el día de los muertos ahora bien una cosa es una comunicación directa como en el caso de la tía Estela pero a veces simplemente es una memoria de algo dentro del ámbito de la investigación paranormal hay nombres prácticamente para todo pero un fenómeno que es muy conocido es una parafonolalia o una mimofonía hay dos temas ahí en uno de ellos es una imitación de algo que ocurrió realmente y la otra es simplemente la repetición de algo algo que sucedió hace mucho tiempo o que sucedía hace mucho tiempo y en ese sentido nuestra amiga la doctora María nos ha platicado una experiencia que ellos vivieron hace unos años la casa está en la ciudad de México y es una casa muy grande tan grande que en la cochera que es una especie de callejón es muy largo aquello caben ocho autos y bueno cada vez que llegaba algún miembro de la familia metía su auto y ahí se iban acomodando obviamente para salir era un lío pero esa casa había sido de la familia ya por algún tiempo el caso es que llega el 2 de noviembre día de los muertos y están en la casa la doctora y su mamá y están allí sentadas haciendo alguna cosa ya han puesto la ofrenda ya todo aquello no han llegado los demás porque se fueron de parranda es en día de los muertos irse de fiesta válgame Dios el hecho es que están ahí la doctora y su mamá y están platicando no sé cuánto cuando de pronto dice ah ya llegaron escuchan la puerta claramente abrirse es un portón muy característico que hace un ruido muy característico acto seguido al mirar por la ventana que da hacia ese callejoncito hacia esa cochera larga y enorme pueden ver pasar unas luces ay mira ya llegaron ay mira ya llegaron otros y empiezan a escuchar voces y sonidos pero varios no se imagine usted por ahí una lucecita un reflejito no no como si hubieran llegado todos en bola y se oye como caminan y como van y vienen y ese murmullo tan característico de los fenómenos paranormales donde no entiendes nada pero sabes que alguien está hablando y cuando se levantan y corren la cortina para ver quién es ahí no hay nadie hay un absoluto silencio y ese frío que de pronto te da que te deja helado llegarían varias horas después pero en ese momento cercano a la medianoche del 2 de noviembre había un silencio sepulcral pero ellas acababan de ver llegar a alguien que ya no pertenecía a este reino y es un fenómeno paranormal muy peculiar y si me lo permite voy a robarle un minuto para compartirle otra calaverita muy bonita cada 2 de noviembre la flaca tiene un dilema relatos del lado oscuro enamorada la tienen y desde que este inició jamás de los jamases se pierde una transmisión hay ingeniero y equipo que te acompaña dice la parca con singular emoción que voy a hacer cuando la hora les llegue si me los cargo para el panteón ya no va a haber narración y la verdad sea dicha este no es mi deseo pues ni modo la decisión la he tomado afirma la huesuda que continúe relatos del lado oscuro por toda la eternidad aquí o en el panteón y que el ingeniero y su equipo nos sigan contando historias con gran emoción a suertudos mortales que ahora escuchan al ingeniero con mucha atención cuando les llegue su hora seguro serán parte de su narración calaverita enviada por carlos hernández y después de esa breve calaverita déjeme que le platique una historia que nos ha compartido nuestra amiga del canal Ovalarino ella nos platica una historia familiar de hace muchos años finales del siglo XIX principios del XX y es que su familia también vivía en la ciudad de México pero tenían una finca en las afueras en Tlalpan hoy en día todo es parte de la gran ciudad pero en aquel entonces era un recorrido largo había que ir allá probablemente dos horas en carreta hasta llegar a aquel lugar en donde tenían esta hermosa casa de campo pastizales campo un arroyo por ahí algún animalito era un sitio muy bonito para pasar las fiestas exactamente eso es lo que hacían cada vez que era una fiesta importante iban para allá unos días y se llevaban hasta el perico vamos con decirle que hasta el cura un amigo que era el cura de la familia se iba con ellos la nana la otra señora la cocinera todo el mundo agarraba y se iba para allá el día de muertos era una de esas fiestas el hecho es que se preparan muy bien un par de días antes llenan las carretas con cosas lo que fuera no sé en qué se transportarían en lo que hayan ido y arrancan para allá al llegar pues todo es diversión muy lindo hay muchos niños porque además han llegado otras personas de otros lugares y comienzan a montar la ofrenda de muertos como debe de ser a la antigua sus niveles sus siete escalones el lugar de arriba para las personas importantes los más conocidos ta 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 y los niños van y vienen trayendo cositas poniendo florecitas y si encontraron por ahí alguna cosita bonita van y la ponen y de pronto aparece una chiquita que trae un cráneo resulta que uno de los trabajadores de la finca en algún lado de la finca había encontrado un cráneo y lo tenía ahí y a esta chiquitina que por cierto tenía un nombre muy feo porque se llamaba angustias se le ocurre llevarlo y ponerlo vamos como cualquier persona normal que celebre el día de muertos ponemos calaveras por todas partes y esta chiquita pone una pero es real era una calavera antigua era una calavera vieja probablemente tenía algunos años de haber fallecido no es que fuera de la época colonial simplemente era una calavera vieja y entonces empiezan a pasar cosas feas pero le pasan a angustias esta chiquita que tenía ese nombre tan peligroso el asunto está en que se acuesta a dormir y empieza a soñar que aquel cráneo cobra forma se encarna y cobra vida y le habla y le pide que lo ayude y ella se despierta muy espantada y cuando le platica a sus papás al otro día bueno ya sabrá usted todo tipo de explicaciones y ahí lo dejan la segunda noche por igual los sueños son terribles otra vez aquella cabeza que se empieza a encarnar y ella se espanta horriblemente hasta el punto de levantarse gritando y el cura decide echar unas bendiciones hacer unos rezos unas bendiciones y venga la comilona y venga la fiesta la mera noche de muertos aquello se pone muy feo pero la chiquita ya no quiere decir nada ya no quiere mencionarlo ya está harta de que no le crean excepto que cuando se despierta junto a ella está su nana y la nana sí le cree y la nana le dice vente vente conmigo angustias vamos a ver van allá donde está la ofrenda se acercan y está que el cráneo ahí nadie lo ha quitado angustia se queda quieto un momento y de pronto aquello comienza a pasar el cráneo se empieza a cubrir de carne y cobra vida y es un muchacho joven es un hombre de no más de 20 años la nana le pregunta ¿ya lo estás viendo? sí nana pregúntale qué quiere la niña le pregunta y el cráneo aquel que ahora es la cabeza de un joven le responde quiero que busques a mi familia y que les digan dónde estoy que vengan por mí que les digan dónde estoy y que vengan por mí por favor diles y entonces la niña se voltea y ve a la nana la nana no escucha nada pero la niña le dice quiere que vayas con su familia y que les pidas que vengan por él y todo aquello ¿de dónde es? la niña se voltea y aquella cabeza le responde y le da los pormenores para ir a buscar a su familia y bueno después de eso se retiran cuando amanece la nana sin decir nada porque ya sabía lo que iba a pasar iban a pensar que estaba loca y la 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 ella va y busca a un conocido alguien un propio ve a buscar estas familias según contaban si encontraron a la familia es difícil saber qué sigue porque es una historia muy vieja y pocos miembros de la familia saben qué pasó lo que es un hecho es que angustias llevó una buena vida es decir que aquella cabeza que le hablaba dejó de hablarle y se pudo casar y tener una familia aunque muchos dicen que era una familia un poco triste y como no con ese nombre ya quedas marcado pero aparentemente la nana se encargó de que se devolviera esa cabeza a la familia y ese joven encontrara el eterno descanso y todo el día de muertos este otro relato nos lo comparte M y es un relato bien interesante que tiene que ver con la comunicación con la presencia a ellos les pasó algo muy raro esto debe de haber sido hace muchos años una parienta la abuelita en realidad era como la abuela paterna falleció muy entrada de años ochenta y tantos años en un hospital pasó el tiempo y llegó el día de los muertos ya la habían sepultado y todos los requisitos y demás están en la casa y montan la ofrenda como debe de ser fotos y por supuesto la foto de la abuela en primerísimo lugar era una persona muy querida están ahí platicando llegan más parientes y en eso llega otra familia una tía o algo que trae a un chamaco un chamaco como de unos 10 años están ahí platicando cuando de pronto el chamaco se les queda viendo dice como son porque porque mandaron a mi abuelita a la tumba sin ropa como se quedan pensando un momento de que estás hablando mi abuelita la mandaron a enterrar sin su ropa y está muy triste se ve muy triste porque dices eso y hay otras personas fíjense que está ese señor no lo conozco pero le falta una mano bala hay un momento en el que hay una zozobra porque resulta que entre los familiares fallecidos que estaban en la ofrenda las fotos había un tío que se había quedado sin mano hacía muchos años y había otra tía y también la describe igual y dice pero eso si están vestidos como es que a mi abuelita no la dejaron vestir como son y hay una sensación de agobio enorme porque el chamaco cuando murió la abuelita no lo dejaron ir al velorio nadie fue solamente los adultos con la caja cerrada y un secreto que poca gente sabía es que el día que la abuelita murió fue de noche y esa noche no había quien ayudara a nada los hospitales de antes no tenían los equipos de personal de ahora y la abuelita fue llevada a la funeraria envuelta en una mortaja esas mortajas de antes y el chamaco decía no está vestida está disfrazada de momia porque la mortaja lo que hacía era envolverte para que no se movieran los brazos y solamente quedaba el rostro pero como no hubo servicio en la funeraria simplemente la metieron a la caja y la cerraron no la vistieron el chamaco estaba viéndola era algo rarísimo por supuesto hicieron oraciones y muchas cosas y ese chamaco se quedó con esa idea evidentemente tenía una sensibilidad especial y el resto de la familia de M evidentemente comenzó a pensar que si era cierto que en los días de fieles difuntos regresan a conocer lo que les pusieron a visitar a compartir desde ese día la ofrenda no volvió a faltar nunca y siempre con la mejor calidad ahora también aquí debemos entender dos o tres cosas cuando se habla de la ofrenda hay que ser cuidadosos de no burlarse y de no bromear y de tener cuidado dónde está uno y cuando bromea con quién bromea y eso le pasó a Juan Manuel Juan Manuel nos platica una experiencia que él vivió en Mízkic Mízkic es un poblado perteneciente a la ciudad de México pero está en las afueras es una comunidad apartada en donde se celebra el día de muertos de una forma única es una locura como llegan todas las personas al cementerio y se quedan a dormir ahí en medio de miles de veladoras flores comida música es una locura aquello muchas personas van de visita aunque también hay muchos que van nada más a curiosear y ese es el caso de Juan Manuel él va con un amigo suyo llegan allá es de noche son un par de chavalones muy divertidos y van viendo las tumbas se asoman aquí y allá y hacen algún comentario jocoso ven por allá una muy arreglada se acercan ven el nombre ven la fecha del fallecimiento y bueno tú que yo y de pronto llegan a una que está muy abandonada es evidente que nadie vino este año a saludar que nadie la ha limpiado en algún tiempo que no le han puesto flores que no le han puesto nada el hecho es que está muy abandonado aquello y se acercan ahí ven la fecha caray pues era un muchacho joven cuando mucho unos 20 años es lo que marca la lápida aquella y de pronto ven el nombre y se ríen dice hombre hermano pues con ese nombre con razón nadie viene a verte y se ríen jajaja y es que aquella persona se llamaba Atilano y en México hay personas que son muy burlonas y ciertos nombres ocasionan que haya este tipo de bromas el hecho es que empiezan a bromear no hombre Atilano no sé qué jajaja con razón nadie viene a verlo Atilano ju 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 y se ríen total que se abrazan aquellos dos jiji te vas a llamar Atilano si tú ven Atilano no sé qué y empiezan a caminar cuando de pronto pum los agarran de los pies de la parte del tobillo y hum no es que se hayan tropezado con algo les jalaron y caen de bruces los dos y se voltean de inmediato pero no hay nadie ellos sintieron claramente como a cada uno una mano los sujetó de un pie al otro de otro pie y para atrás y cayeron así de boca pues inmediatamente se levantan y revisan el piso a ver que el piso era parejo completamente estaba limpio no había piedras no había una rama una raíz nada limpio completamente y entonces si sintieron miedo porque sintieron al momento de que les jalaban sintieron que algo les agarraba el pie una mano no una rama una mano fue prensil y jaló total que se regresan y muy discretamente y como el que no quiere la cosa empezaron a pedirle disculpas discúlpanos por favor mira que tontos somos haber bromeado con tu nombre discúlpanos manito ya déjanos ir porque estamos muy asustados y así y así y así finalmente se pudieron ir pero aprendieron la lección no te burles de los muertos y mucho menos la noche de fieles difuntos andaba la muerte rondando por youtube fumando puro cuando se fue topando con relatos de lado oscuro ah que buen canal es este exclamó echando humo buscaré un terreno agreste mientras otro purito me fumo y así la parca se sentó en medio de la maleza al escuchar todo el terror que el ingen narra con destreza la flaca estaba encantada de collar usó una hiedra y se sintió enamorada del señor canta la piedra y la vida era buena pronunciaba José Ramón y a la flaca le entró una pena por desear llevárselo al panteón se arrepintió la flaquita del programa siguió escuchando más y hasta quedó suscrita al momento de él que descansen en paz calaverita enviada por gris marza ahora este relato que le voy a compartir es un poquito diferente porque tiene que ver con niños leeks en el año 2006 compra un departamento nuevo es una chulada de departamento tiene mucha luz y está muy bonito y sabe que hay una recámara para su hijo menor es el año 2006 está chiquillo y cuando le da miedo se levanta de su cama y corre a meterse a la cama de los papás la idea es que ya era chico grande que ya podía tener su propia habitación y todas aquellas cosas pero tal parece que como que no se acaba de acomodar y de pronto a mitad de la noche cuando Lick se da cuenta ya está el canijo chamaco parado junto de ella pidiendo permiso de acostarse a veces lo dejan a veces no depende mucho porque lo están tratando de enseñar a estar solo total que llegue el día de los fieles difuntos y ponen una ofrenda como es la costumbre muy grande muy bien puesta con todo lo que debe de llevar porque eso sí son muy recelosos de que no falte bien la ofrenda bien puesta las fotos de los parientes lleva al chiquillo a acostarse a dormir la ropa muy lindo se regresa ve su ofrenda el marido ya se acostó y ella también va a acostarse apaga las luces y se recuesta en su cama se da la vuelta y está en ese momento antes de dormir con la cabeza recargada en la almohada pensando en las cosas del día lo que sigue para el día siguiente etcétera etcétera cuando percibe que entró su hijo esas veces que se siente como llega y sabe que está paradito aquí junto porque lo siente o sea no está dormida nada más está recargada y siente que está aquí el bultito de un chamaco pero de pronto algo le hace sentir que ese no es su hijo algo raro algo diferente empieza a sentir un escalofrío que va desde la punta de los pies hasta el último cabello de la cabeza y de pronto así sin voltear quien eres que quieres y se da cuenta que algo algo malo está pasando algo no está bien vuelve a repetir quien eres y que quieres cuando aquella cosa que está junto le contesta yo soy Carlos Carlitos tengo 10 años tengo 10 años y quiero que me abraces quiero que me abraces quiero que me ella se levanta de un salto Dios que es esto y alcanza a percibir como se aleja algo corre a la habitación de su hijo el angelito está perfectamente dormido con sus cobijitas casi roncando ahí acostadito ella todavía percibe esa sensación en el ambiente esa de que había alguien ahí por supuesto sintió que era real no sabe quién era el tal Carlitos no tiene ni idea el departamento era nuevo no tenía sentido pero por si las moscas a partir de esa fecha siempre en su ofrenda está Carlitos siempre hay algo destinado para Carlitos no se ha vuelto a aparecer pero le quedó claro que nadie pensaba en esa criatura así que decidió como buena madre ayudarlo y por supuesto cada día de muertos por lo menos durante algunos años hasta que el pequeño su propio hijo fue lo suficientemente grande el chamaco a buena hora a dormir a la cama con el papá solo por previsión y porque a veces pasan cosas raras o usted que pensaría tremendo eso ahora quiere que le platique otra cosa se acuerda usted de nuestra amiga Ana Eli ella tiene una historia tremenda hace muchos años siendo muy jovencita conoció al amor de su vida por lo menos lo que pensaba en ese momento un muchacho grandotote al que le decían peque era un hombresote el hecho es que se casan enamoradísima y se van a vivir a la casa de la suegra pero aquello había empezado raro desde un principio le pasaron cosas raras es más el mismo día que fue a presentarla con la suegra les pasaron cosas raras y es que era el día de los muertos imagínese usted a quien se le ocurre ir a presentar a su novia con la mamá el día de los muertos bueno llegan allá y al entrar a la casa se sentía un ambiente muy raro muy muy raro de pronto entra la suegra y saluda cortés pero al mismo tiempo lejana ya nos vamos vamos a ir al cementerio nos acompañas querida si claro ay no se si apagar las veladoras o mejor prendo las luces y en ese momento así de la nada pum se prenden todas las luces ella voltea a ver quien las prendió pero no hay nadie más en la casa en ese momento no había nadie más solamente estaban ellos tres ahí en el altar de difuntos estaba una fotografía muy grande del papá bueno era una especie de pintura del papá el papá había muerto de una forma muy triste lo habían asesinado asesinado en una forma muy triste y era la ofrenda para el papá y al que iban a ir a ver al cementerio era el papá total que ya después de eso se enteró que ahí eso era común que a veces les prendían la licuadora que a veces les prendían los focos bueno esa vez como les prendieron las luces entendió el mensaje y apagó todas las veladoras se fueron de ahí cuando finalmente contrae matrimonio aquello fue muy raro porque un pariente le advirtió que en esa casa jamás iba a ser feliz y que en ese lugar las personas no podían ser felices por el lugar mismo que algo había ahí algo que atrapaba que hacía triste que bueno y se dio cuenta que era real porque algún tiempo después ya cuando estaba casada y fue a vivir ahí uno de esos días escuchó un ruido raro y al pasar de una habitación a otra vio que en una cama sentado había un hombre muy grande sin camisa un hombre muy velludo sin camisa sentado en una cama y ella se espantó mucho porque pensó de inmediato que era un ratero alguien que se había metido a robar y casualmente era también un día de muertos así es que sintió un nerviosismo tremendo y salió huyendo de ahí cuando le dijo a su marido y cuando platicó con la suegra y todo aquello se llevó una sorpresa enorme porque aquellos ni se espantaron ni se molestaron el que estaba sentado ahí era el esposo el papá de su esposo estaba sentado pero tenía años de muerto tenía ya mucho tiempo de haber muerto y lo vio claramente fue tal la impresión que después de eso bueno las cosas fueron a mal por supuesto lo que le habían advertido pasó y fue un desastre 11 meses después de haber contraído matrimonio se divorció hoy en día tiene una vida padrísima y le va muy bien y nos da mucho gusto pero esa experiencia se le quedó muy grabada porque hay lugares en donde tal parece que no debería de ponerse una ofrenda porque en ese lugar ya están ya nada más están ahí no se han ido al contrario habría que buscar la forma de que se fueran siguieran su camino es una tradición muchas personas creen que es simplemente eso una cuestión antropológica se ponen ofrendas en donde se colocan figuras de fútbol cosas de ese estilo pero la esencia del tema del día de muertos es celebrar y convivir con los muertos con los que ya fallecieron esa es la idea convivir con ellos esperarlos darles cosas preparar comidas fiesta porque una noche al año regresan y están con nosotros buenas noches muchas gracias a todas las personas que participaron con sus relatos con las calaveritas por supuesto muchas gracias a todos llegaron muchísimos relatos sería imposible compartirlos todos hemos seleccionado simplemente aleatorio de forma aleatoria relatos para compartir algunos nos han quedado pendientes los compartiremos más adelante en programas del auditorio porque si no este programa sería interminable les agradezco mucho su compañía muy buenas noches y que descansen en paz se encontraba muy atenta la calaca en un rincón escuchando los relatos en voz de José Ramón se presentó en el estudio con su guadaña de acero y se llevó al ingeniero ya los vieron allá van cantala piedras de esos que ahora cuentan sus historias entre montones de huesos sus oyentes son los muertos que abarrotan sus congresos por los círculos de Dante canta la piedra va seguido de brujas y hadas que agitando bien sus alas muy atentas van detrás con historias y relatos está lleno su buzón desde el mundo de los vivos que se cuentan de montón es decir sus seguidores que serán más de un millón como extraña paradoja en vivo y entre los muertos de forma muy anormal sus narraciones transmite con sabor paranormal al final de su programa dice adiós sin saludar sin afán de ser mordaz en el panteón hay revuelo ya nadie descansa en paz calaverita enviada por ofelia de ser mordaz en el panteón en el panteón de ser mordaz de ser mordaz en el panteón de ser mordaz en el panteón de ser mordaz de ser mordaz en el panteón de ser mordaz